¿Qué es la transmisión en vivo? Madrid, España, con un gran amigo y colega. Él es José María Rubio. José María, muy buenas noches para ti. Un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Pues estoy, supongo, como muchos de vosotros ahí, guardadito en casa, esperando que pase la tormenta del virus. Y bien, tranquilo. Fui hasta Australia y volví a tiempo, por lo menos para no quedarme allá por lo menos un mes. Y nada, aquí a tu disposición y a la de todos tus... Tienes que decir oyentes, pero aquí son más que oyentes. Vamos a llamarles televidentes, que es lo que toca. Así es, José María, nuestros seguidores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienen muchas historias por contar. 626 grandes premios de Fórmula 1. Impresionante. Estamos hablando casi del 62% de las carreras de este mundial. Tienes una gran experiencia. Sí, tengo más experiencia que años, que es que empecé jovencito. No, sí, sí. Y contando el de Australia de este año, que fue, pues eso, un viaje perdido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Yo realmente, una vez que estábamos en Australia, hubiese disputado la carrera, porque ahora ya ves que dicen que aunque hubiera un positivo en el paddock, la carrera se disputaría. Entonces yo, en Australia, el ambiente que se respiraba allá era un ambiente normal. Ibas a cenar a los restaurantes italianos. Allá no pasaba nada, ni, ni, vamos, era, era como estar en otro mundo después de viajar de España. Y, y bueno, pues, pues cancelaron la carrera, nos tuvimos que venir a casa, pero bueno, también puntúa el gran premio ese, ¿eh? Para mi contador también puntúa. Sin duda, desde que saliste de casa, ya puntuaba José María. Así que, bueno, 626, una gran cantidad. Ya hablaremos en detalle de todo lo que tenemos preparado para ti y, obviamente, todo lo que nos tienes que contar con mucho cariño, de verdad, y agradeciéndote este tiempo. A nuestros amigos que nos están acompañando a esta hora en toda Latinoamérica, los invitamos a que participen con sus comentarios, con sus saludos. Aprovechemos este gran invitado que es José María Rubio, que puede dar fe de la transformación que ha tenido la Fórmula 1 desde los 70 hasta hoy en día. Muy bien, José María. Bueno, iniciemos. 1977, Gran Premio de Mónaco. ¿Por qué inicia esta pasión por el automóvilismo? Bueno, la pasión por el automóvil me venía a mí ya desde pequeño. Mi padre me llevaba a ver carreras ahí cuando íbamos en el SEA 600 de la época del R8. Y, bueno, pues, me viene y me gustaba. Y, claro, había que ir y acudía a subidas en cuesta cerca de Pamplona y había que combinar las dos cosas. Entonces, me gustaba la fotografía y, al final, logré hacer de mi pasión la profesión, que eso es lo mejor que te puede pasar a cualquiera. Es decir, que llevas 40 años, 42 en la Fórmula 1, pero sigues disfrutando como el primer día. Ahora, ahora te tengo que decir la verdad, ahora menos, pero sigues disfrutando como el primer día. Y eso es lo que te mantiene ahí con ganas y alerta y, bueno, con nervioso, porque este año, pues, estamos aquí y ya nos hemos perdido un montón de carreras. No sabemos si empezaremos, si no empezaremos, cuándo, si habrá prensa. Es decir, que son demasiadas incógnitas que te tienen en casa y nervioso. Pero, a ver, empecé en Mónaco, pues, porque tocó que era Mónaco para ir. Yo ya venía escribiendo de carreras en los periódicos locales en Pamplona. Y rehacía ya, pues, eso desde que tenía, 18, 19 años. Incluso estudiando, estaba, ya escribía. Y, bueno, ya había estado en Montjuic en el 75, en el Jarama 76. Ya había estado en unas cuantas carreras de Fórmula 1, que me acuerdo que iba en tren, en autostop. He ido hasta en camión a Barcelona a ver la Fórmula 1 cuando era jovencillo. Y, bueno, pues, arranqué ahí en Mónaco en el 77. Y en aquella época, como te puedes suponer, íbamos en coche. Y recorríamos Europa en coche. Y cuando ibas fuera de Europa, pues, tenías que estar mirando hasta los céntimos. Más vale que había pocas carreras fuera. Porque el costo era elevado y para los ingresos que había, porque, bueno, la Fórmula 1 en aquella época hasta que no vino la explosión de Alonso en España, pues, era un deporte bastante marginal. Se veía por la tele, especialmente en Mónaco, se echaban algunas carreras, incluso se van por la radio. Pero para mí había que estar ahí. Ya ves que debuté en Mónaco con todo muy bien hecho, con mi pase de parrilla, con todo bien. Y, bueno, pues, ahí seguimos. Cada vez tú sabes que las dificultades son mayores, pero, oye, aquí estamos para superar. Muy bien, José Mari, ¿cómo era el proceso de acreditación en esa época? Uy, la acreditación la hacía cada organizador, tenía su proceso. Es decir, había 14 carreras, eran 14 procesos diferentes. Lo normal era, había que mandar un telex, que era lo que a los jóvenes de ahora que nos estén viendo, lo del telex les puede sonar, pues, no sé. Era un aparato que sacaba una cinta con agujeritos y, bueno, pues, aquello lo mandabas al organizador y el organizador, pues, el proceso era más o menos el mismo. Lo que pasa, cada carrera era un drama diferente, ¿sabes? Para acreditarte. Pero, bueno, yo me acuerdo que aquí en Madrid, en el Jarama, cuando yo bajaba de Pamplona al Jarama, año 76, por ejemplo, pues, te colabas en el circuito. Es decir, entrabas en el circuito y te colabas, pero además nos colábamos por unos alcantarillados que había y tal. Y uno de los que se colaba conmigo ha estado durante muchísimos años de director de comunicación del circuito del Jarama. Y llevo además la escuela del circuito. Es decir, que, bueno, pues, que ya ves que hemos logrado decolarnos en el circuito a luego ya entrar legalmente e incluso a uno estar ahí al frente de la instalación. Así que, pero ya te digo, todo consistía en la pasión que tenías ir combinándola con las posibilidades que había de trabajo. Y, bueno, pues, estamos bastantes de mi generación que hemos conseguido ese objetivo que yo creo que es lo que a todo el mundo le gustaría. Que tu trabajo sea tu pasión. Entonces, bueno, pues ahí tiene de bueno que ni cuenta, o de malo, que ni cuentas las horas que estás en el circuito. Tú bien sabes cómo funciona eso. Ni cuentas los días. Ni te importa ir a Australia, Singapur o donde sea. Estás ahí al pie del cañón. Sin duda, José María. Es una gran pasión y los que estamos adentro, como tú muy bien lo dices, nos olvidamos del mundo cuando estamos allí adentro porque está en los ojos del mundo. Y no importa el sacrificio que haya que hacer. Esta foto es muy especial, José María, porque vemos a dos grandes celebridades. Descríbelos, por favor. Sí, esa foto, bueno, el de la izquierda soy yo. Cuando eso es en el Gran Premio de Francia en Dijon, en el 77, y aquí Stuart, que está ahí sin camiseta ni nada. Y parece que le he robado yo la camiseta de Tyrrell, porque la camiseta que yo llevo es la de Tyrrell. Parece que se la he robado. Y yo creo que el personaje de la derecha del todo, que va con un pase de prensa, que puedes ver que el pase de prensa de la época era una pegatina, que te la ponías y no te tenías que cambiar de camiseta en los tres días. Tenías que estar, porque es que yo no sé, ahí en Francia, las hacían que la pegabas y luego era imposible despegarla. Vamos, peor que los parkings de ahora que cuando lo despegan se rompen. Pues eso era peor todavía. Había que estar con la camiseta todo el fin de semana puesta. Pues ese caballero que está con pase de prensa es George Harrison. Es decir, que la foto esta, la gracia que tiene es, aparte que está firmada de Jackie, tiene que, ahora sería impensable, no sé, un George Harrison ahora es un Justin Bieber o un Beckham en el mundo del fútbol. Pues sería imposible estar ahí sentados, ahí de charla, que era un banco de madera, ¿eh? Y ahí ahora son cosas que son, que serían imposibles, que yo creo que de verdad somos unos privilegiados los que estamos ahí. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que somos unos privilegiados y los que hemos estado en otras épocas anteriores todavía creo que somos más privilegiados porque son unos tiempos que no van a volver, pero no van a volver en muchos sentidos, en el sentido de incluso el automotriz va a cambiar también mucho. Es decir, van a haber cambios ahora con esto del virus, va a haber muchos cambios y que son épocas que las hemos vivido, las hemos conocido y las hemos disfrutado y bueno, y ahí están en el recuerdo. Así es, José Mari. Bueno, pasemos a este que es un momento importantísimo en tu carrera deportiva. Llegas al club de los 500 grandes premios y recibes un homenaje muy especial por parte de la organización y aquí vemos al jerarca de la época, Bernie Eccleston. ¿Cómo te enteras que te van a hacer un homenaje? ¿Cómo se produce esto? Pues te digo cómo me entero, fíjate, es algo que no lo he contado nunca porque era en Monza, en el 2013 y recibo una llamada de Pascual Elatunedu, y me dice, ¿dónde estás? Le digo, pues estoy en la sala de prensa. Oye, ¿puedes venir al motorhome de Bernie un momento? Digo, ah, sí, sí, abajo. Digo, qué bronca me iré a echar, porque claro, el que te llame Bernie Eccleston para que bajes a su motorhome, dije yo, que abre roto. Dije, a ver qué he hecho, qué he escrito, que no le ha gustado, a ver qué ha pasado. Y yo, la verdad, que bajaba un poco asustado, decía, bueno, ¿qué lío habrá? Bueno, bajo y me dice, no, eh. Y le digo, oye, ¿qué pasa? Espera, ¿qué es lo que ahora viene Bernie? Digo, qué nervios, qué tensión. Y entonces aparecieron por allá Jean-François Galerón y Patrick Camus, aparecieron 400 más. Aquí están. Que también les había llamado, sí, porque cumplíamos exactamente. Exactamente. Y claro, y todos estábamos con la misma angustia. ¿Qué pasará cuando salga Bernie, cuando salga Bernie del motorhome? Entonces vemos que empiezan a llegar cámaras de televisión y tal. Digo, no sabíamos si nos había llamado para hacer una foto, alguna cosa, algún invitado que tenía él. No sabíamos nada. Y le digo, oye, ¿dónde nos ponemos? No, vosotros aquí, aquí, tenéis que estar aquí. Digo, bueno, pues aquí, pero todos con la misma incógnita. Y ya sale Bernie, baja con unas cajitas y tal. Y, ay, no, que quiero felicitaros porque cumplís todos vosotros 500 grandes premios y tal. Y ya, como que nos relajamos, ¿sabes? Dijimos, bueno, ya ha pasado el susto. Y nada, y bueno, pues estuvimos ahí con Bernie. Pues, a ver, eran detalles que Bernie tenía. Luego hizo un pase que te pone el Club 500 y tal. Que Bernie tenía muchos detalles con la gente que, de alguna manera, desde su punto de vista, y del mío también, que lo comparto, ayudó a promocionar la Fórmula 1 en tiempos que la Fórmula 1 no es como ahora. Entonces, él, a toda la gente que hemos estado involucrados ahí desde hacía mucho tiempo, pues nos tenía muy en cuenta y siempre que le pedías algo no había ningún problema. Te decía, ¿habla con Pascuale? ¿Sabes? Quiero decirte que tenía un trato muy diferente con nosotros. Algo que ha cambiado con Liberty. Una vez que Liberty tomó las riendas y ya Bernie desapareció de la organización como tal, pues ya lo del pase especial honorífico del Club 500 y todo eso, eso ya desapareció. Los americanos, ¿sabes tú que son muy de todos iguales? Pues bueno, pues ahí, todos iguales, y eso ya desapareció, que era una tontería, pero era algo que a los que estamos ahí, pues la verdad que nos llegaba de orgullo y de satisfacción. Y ahora mismo, por ejemplo, viendo la foto de ahí, te voy a decir que estamos ahora mismo, de los que estamos ahí, seguimos tres. Mario Luini, que es el segundo por la izquierda, Franco Escandinaro, que es el cámara de FOM, que está junto a Bernie, y yo. Patrick Camus, que está a mi izquierda, ya falleció hace un poco, pues este año, después de Navidad. Reinhardt, que ya no venía hace tiempo. Jean-François Galerón, que andaba ahí con la pierna que se había operado y tal, y ya no venía. Crispin, que ya se jubiló, y Jeff Serif, que tampoco viene, ha estado en una carrera, estuvo en Australia, y ha estado en alguna carrera el año pasado, pero ya, pues bueno, pues el pase además ese honorífico que te comentaba nos servía para, aunque no estuvieras trabajando, poder pedir una acreditación. Pues sabes que para pedir la acreditación tienes que mandar tantas cosas, el medio. Entonces, si ya estás jubilado, obviamente ya no tienes medio, pero si querías seguir yendo alguna carrera, pues con el pase honorífico lo solicitabas. Y ya tenías tu pase que cada año a las personas que se jubilan o que no vienen, cada año les da un pase, aunque sabe que no van a venir, pero que si quieren venir, pues tienen su pase para poder ir y no tener que empezar otra vez el proceso como si fueras un novato. Es decir, que era un poco como en el ejército, que había, bueno, pues la experiencia, el rango, había como un rango, cosa que ahora ha desaparecido, y el que quiera ir de los que se jubilan no sé qué tendrá que hacer. Una pena, José Mari, que se haya perdido ese estatus, pero lo que no se borra es el recorrido y la experiencia. José Mari, ¿cuál podría ser ese top 5 de los periodistas o los fotógrafos que llevan más grandes premios? Pues a ver, tienes a Giorgio Piola, que es el que más grandes premios tiene, ahí compite, además compite de verdad, con Roger Benoit, el suizo que antes se fumaba, bueno, y ahora también unos puros enormes que siempre es, lo verás también en muchas fotos antiguas, fumándose un puro, hablando con Lauda, especialmente con John Kerrin, que les está echando el humo a la cara, con sus puros, y luego pues Hércole Colombo, que ya no viene, no te creas que hay muchos, luego ya casi te diría que estaré yo ya por ahí, por ahí, en el top 5, ahora mismo ya no, ya no, ya no, no creo ya, bueno, pues Mario Luini, que está casado con Marie-Claude Beaumont, que era la que fue piloto campeona de Francia de rallies, pero de rallies absolutos, que en la época no había, no había clasificación femenina y masculina, que ha corrido Le Mans y tal, y continúa yendo, no va a muchas carreras, pero continúa yendo regularmente, y no te creas que de aquella época ya quedamos pocos. Claro, bueno, pero ahí estás en el top 5, José María, y un gran premio a toda esa trayectoria tan exitosa, y prueba de esto, se encuentra este test que tuviste en un Formula 1, que experiencia, que envidia, cuéntanos cómo fue. Nada, pues ese test fue una cosa que organizó Renault en junio de 2008, y bueno, como Fernando Alonso había sido campeón en 2005-2006, pues nos invitaron a probar un Formula 1, que es igual, pero no es ninguno de los que llevó Fernando, y nos invitaron al Paul Ricard, y además la invitación de Renault era sentirte piloto por un día, pero piloto con todas las consecuencias, es decir, llegar al circuito en helicóptero, además piloto top, llegar al circuito en helicóptero, preparación física, ya con el masajista, con los ingenieros, es decir, durante un día eras piloto de Fórmula 1, y además, pues para antes de llegar al Fórmula 1, fuimos pasando desde el Megane, luego pasamos al Fórmula Renault, y luego ya pudimos subirnos al Fórmula 1, con muchas, ya ves que hay una foto que me están explicando cómo va, con muchas explicaciones, y no aceleres fuerte, y ten cuidado cuando salgas, y sobre todo no frena mucho, pero no apures nada, en fin, que cuando ibas a arrancar ibas tan asustado, que dices, bueno, a ver, a ver, y luego había unos cuantos compañeros, estábamos seis o siete, que también dices, bueno, a ver cómo arranco, no sea que haga el ridículo, sabes, que esa también es otra preocupación, que tú que pruebas carros, también algunas veces te habrá ocurrido, que dices, bueno, a ver, aquí cómo va a funcionar esto, y a ver, yo que ya tenía algo de experiencia en competición, dije, a ver, a mí me dejan un coche de estos, para dar dos vueltas, y no voy a ir ahí despacito, sino que, mira, que sea lo que Dios quiera, y salí quemando ruedas por el pinlane, que yo creo que se les puso, vamos, se les cambió el color a todos los mecánicos de Renault que estaban allá, diciendo, este se nos mata por ahí, y nada, no, vamos, bien, pero iba yo haciendo todo lo que podía, sabes, todo lo que podía, y más, no me salí ni nada, porque además el circuito Paul Ricard, tú bien sabes, que aunque te salgas, tampoco hubiese pasado nada, pero fueron un par de vueltas, pero muy intensas, muy intensas, las disfruté muchísimo, y ya te digo, que cuando tienes una oportunidad así, es como yo a muchos pilotos cuando les dicen, oye, vas a probar, no sé, pues yo que sé, ahora mismo me acuerdo, Borja García, de español, que probó el Toyota, en el 2006, me parece que fue, probó el Toyota, también en Paul Ricard, y claro, dice, no, vas a salir, tal, y tienes que ir despacio, y esto, lo otro, mira, no vayas despacio, tú haz todo lo que puedas, y da todo lo que tengas, y si tienes mala suerte, pues mira, mala suerte, pero es el momento que tienes que demostrar de qué eres capaz, entonces muchas veces luego te echan la charla, pero a mí me echaron un poco de charla, tengo que reconocer, pero por ejemplo, Fernando Alonso, cuando probó el Minardi en diciembre del 99, las consignas eran las mismas, además estaba medio lloviendo, enjere despacio, ten cuidado, las pastillas, los frenos, y este salió desbocado, tú le imitaste, y ya estaba, sí, estaba ya haciendo los tiempos ya los mismos que llené, entonces dije, oye, pero vete más despacio, cuando paro, no, si yo estoy calentando frenos, y he ido despacio, y claro, pues he ido despacio, y estaban todos que, de ese sí que pensaban que iba a tener algún accidente, porque pues eso, pues era su oportunidad, y la aprovechó, y cuando tienes una oportunidad así, nosotros, por lo menos, de disfrutarlo, pues vamos a disfrutarlo, no vayas con miedo, sino, mira, tranquilito, acelerando, y que sea lo que Dios quiera. ¿Puedes dormir la noche anterior, José Mari? ¿Lograste dormir la noche anterior del test? Sí, 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 uy, yo para dormir soy, no me perturba el sueño nada, y sí, sí, además, dormimos ahí al lado del, en un hotel muy lujoso, no en el que está al lado del circuito, sino allá en la zona de Bandol, en la zona de la playa, y por eso luego nos llevaron el helicóptero, y bueno, pues dormí como un lirón, tranquilamente, y luego al día siguiente, después de la prueba, nos llevaron en avión privado a París, para coger el vuelo, porque íbamos a Canadá, a Gran Premio de Fórmula 1. Impresionante, qué gran experiencia, y queda ahí muy marcada, José Mari. Bueno, vamos a empezar a hablar ya del trabajo profesional. Hablando de record contigo, nos decías que esta ha sido tu mejor foto, tu momento más importante en tu carrera. Descríbelo, por favor, con detalle. A ver, esta secuencia es de Rubens Barrichello en Nímola, en el 94, el viernes, en los entrenamientos libres. Ya sabemos lo que pasó el sábado con Rassenberger, y lo que pasó el domingo con Senna. Y el accidente de Rubens, para mí, bueno, en aquella época hacer las fotos así era como más complicado, porque las cámaras que ahora son, se hacen las cosas más sencillas. Y para mí lo mejor de la secuencia es la satisfacción de haberla hecho bien, y sobre todo la satisfacción de ver a Rubens, no de verlo ahora, que ahora cuando veamos la siguiente foto que estará por ahí, que si lo ves está con la cabeza apoyada en el lado izquierdo. Yo pensaba que el buen amigo Rubens, que además yo tenía bastante relación con él también, pensaba que realmente se había hecho más que daño. Y la satisfacción es que fue un accidente espectacular, pero que no fue grave. Lo único que tuvo fue unos rasguños en el brazo derecho, pero yo mientras veía lo que pasó y cómo se quedó su cabeza cuando lo sacaron y se lo llevaron, yo no sabía al otro lado de la pista si estaba bien, si estaba mal. Todo indicaba que podía estar bastante mal, pero afortunadamente no tuvo más que unos rasguños en el brazo derecho, que es el que en esa foto se le queda fuera del habitáculo. Antes los habitáculos eran mucho más abiertos que ahora, y eso fue todo el daño que sufrió, por eso te digo que es una satisfacción doble. El haber hecho la foto, el saber que tu amigo que va en el coche no le ha pasado nada, y que luego Rubens felicitó con la foto esa, la Navidad, a sus amigos, dando gracias a Dios por estar vivo y por haberlo podido contar, especialmente después de lo que pasó el sábado y el domingo. Qué impactante, José María. Además, un fin de semana cargado de muchas emociones, y la espectacularidad que tiene este accidente, pues como tú lo dices, te llevaba a pensar en qué condición estaba. Y si te pones a ver, es más grave que el de Ayrton, solo que el de Ayrton fue letal, pero este es tremendo y lo capturaste con toda la secuencia. El de Ayrton fue letal y fue, bueno, pues se fue el destino, porque a todos nos llega la hora y no sabes ni cómo ni cuándo. Y porque es un poco, yo lo comparo ese accidente con el de Bianchi en Japón. Pues a Ayrton le entró la barra de la suspensión, que si hubiese sido cinco centímetros más arriba o más a la derecha, pues no hubiese pasado nada. Y Bianchi, si hubiese tenido el accidente cinco segundos antes o quince después, la grúa no hubiese estado donde estaba. Pero son fatalidades que, bueno, hemos visto, por ejemplo, los accidentes de Spa, de Leclerc, y el de Grosjean, que pasó por encima de Fernando, y no pasó absolutamente nada, y podían haberse, por ejemplo, Grosjean arrancado la cabeza a Fernando, y sin embargo no pasó nada, en aquella época no había halo. Si ves el coche de Leclerc después del accidente, ves que está todo el halo marcado por las ruedas del coche que le pasó por encima. Es decir, son dos accidentes diferentes en Spa, en el mismo sitio, uno con halo, otro sin halo. En el de sin halo, a Fernando no le pasó nada por pura buena suerte, a Leclerc no le pasó nada porque estaba el halo, y a Ayrton le pasó porque tampoco los cascos tenían el refuerzo que llevan ahora en la visera. Es decir, que hubo un cúmulo de circunstancias que le llevaron a la fatalidad. Lo mismo que Rassenberger, tampoco fue un accidente como el de Rubens, y también perdió la vida. Es decir, que los coches eran los mismos, no era esta época, que eran los coches que eran mucho más frágiles. Y bueno, pues aquel fin de semana yo lloré mucho, lo pasé mal, luego por la noche me fui de Imola a Milán, porque tenía que coger el avión temprano el lunes, y fue un fin de semana muy amargo, pero ya te digo, a esa foto le tengo mucho cariño por las dos circunstancias, porque profesionalmente hice un buen trabajo, y porque Rubens, bueno, pues ahí lo ves, que ahora está siguiendo a sus hijos en el karting. Muy bien, José María, afortunadamente. Bueno, tengo una disyuntiva aquí, no sé si arrancar por el tema de Ayrton Senna, o por el tema de tu libro. ¿Cómo quieres que lo abordemos? Bueno, yo creo que pueden ir emparejada a la... Perfecto, muy bien. Entonces, José María es el autor de este gran libro, Senna, historias desconocidas 25 años más tarde. Cuéntanos, José María, en qué momento conoces a Ayrton, cómo nace toda esta idea de ya recopilar esta información en este libro, y, bueno, ¿qué tal te ha ido con este? A ver, la historia de las historias que se cuentan ahí, pues yo ahí... El libro lo escribí con Lemir Martins, que es un veterano periodista brasileño y fotógrafo, que ha estado retirado ahí en su curitiba natal, que está ahora dedicado a cultivar orquídeas, y él empezó con Emerson Fittipaldi en la Fórmula 1 en... Cuando empezó Emerson el Mundial de Fórmula 1, pues él escribía, escrito en las mejores revistas de Brasil, y, bueno, empezó a acompañar a Emerson desde el inicio de la carrera deportiva de Emerson en Fórmula 1. Entonces, bueno, luego ya se retiró a Emerson y fueron viniendo otros pilotos brasileños, hasta que llegó Ayrton. Él era muy amigo del padre de Ayrton y yo, que en aquella época había muy pocos... Bueno, prácticamente iba yo solo de periodistas españoles a la Fórmula 1, pues yo viajaba con Lemir a todos los sitios, compartíamos habitación de hotel, compartíamos coche, compartíamos la vida. Entonces, él compartía también la vida con Ayrton y en ese paquete iba José María Rubio también a compartirlo todo también. Entonces, pues bueno, pues esa relación que él tenía familiar con ellos, pues yo iba un poco, pues como yo iba atado a su brazo, pues ahí teníamos la relación, pues una relación bastante estrecha. Luego, una época, la época en que Ayrton estuvo en Lotus con Camel, yo me encargaba de hacer lo que ahora serían las redes sociales. Las redes sociales como el Twitter o el Instagram de la época, pues era una cosa que se llamaba la columna de Ayrton Senna, que yo me encargaba de la versión latina y que luego se distribuía a los periódicos, la publicaban los periódicos, es decir, que era un poco como el Instagram o el Twitter de ahora, pero en la época, pues eso, pues el año 87, que era aquello que se hace ahora que se hace tan fácil, pues antes no era tan fácil. Y eso me permitió dar ese paso de ser acompañante y de estar con ellos y tal, bueno, pues ya a trabajar y a que te contara las historias de lo que había hecho la semana anterior, había que escribirlas, publicarlas dándoles la máxima difusión posible, es decir, que, bueno, pues que tuve una relación estrecha gracias al Emir y ahí pues fueron pasando anécdotas, historias que nunca las habíamos contado porque, bueno, pues no sé, porque no se había terciado el hacerlo, pero el año pasado, cuando ya se cumplían 25 años, dijimos, oye, si recuperamos aquellas historias y, bueno, pues nos pusimos a recuperar, él unas y yo otras y, bueno, pues nos salió el libro que yo creo que es bastante entretenido porque además se lee fácil porque son, te puedes leer una historia y mañana te puedes leer otra porque son historias que empiezan y acaban, es como, no es como un serial, sino es como si fueran películas que tienen empieza y final, entonces recorres una trayectoria de Ayrton pero sobre todo viendo cómo es él, cómo se sentía muchas veces, cómo negociaba, cómo logró hacerse de valer y hacerse querer sobre todo por su Ichiro Honda, eso le permitió llevar el motor Honda a Lotus, cuando dejó Renault, llevo el Honda, luego lo llevo a McLaren, es decir, que entabló una relación de padre-hijo, se podría decir, con el señor Honda, que eso también le dio una popularidad enorme en Japón, pero le permitió sobre todo, en aquella época el motor era importante, como ahora, pero los chasis eran muy similares y tener un buen motor ayudaba mucho, y Ayrton, pues Alan Prost, por ejemplo, estaba siempre con la mosca detrás de la oreja porque decía, es que Ayrton seguro que el de Honda le da un motor mejor, pero ese mismo pensamiento lo tenía Ayrton con respecto al francés y a los ingleses, decía, estos ingleses seguro que le ponen el chasis mejor a Prost que a mí, entonces, ¿sabes? Era la pugna esa que duró todos los años que estuvieron ahí juntos y después cuando ya no estaban juntos todavía tenían más pelea, pero quiero decirte que bueno, así comenzó mi andadura con él y bueno, pues a entonces las cosas eran diferentes, Ayrton llevaba en su cabeza cuando querías una entrevista, pues a ver, yo no tenía demasiados problemas, pero los, quiero decirte que a la gente las entrevistas se las gestionaba a él, es decir, si quedaba contigo ya sabía que había quedado contigo a las 4 de la tarde el viernes y no le hacía falta tener ni jefe de prensa, tuvo jefa de prensa cuando el año de Villa que luego se casó con Patrick Zed, con el director técnico del equipo, pero antes no, antes funcionaba funcionaba de forma autónoma, otro que también funciona de forma que ha funcionado siempre y hasta que ha estado y ahora mismo también es Bernie Eccleston, tú a Bernie le pedías una entrevista, a ver, yo te lo digo desde mi punto de vista, igual si llega otro periodista más novel o que, como decías tú, no tiene los galones, pues igual le mira así de arriba abajo y le dice, bueno, pues ya te diré cuándo, yo todos los años hacía una entrevista importante con Bernie y era un poco como con Senna, ¿cuándo la podemos hacer? y te decía, bueno, pues la hacemos hacia final de año para hacer como un resumen de temporada, pues la hacemos en Brasil y tal, vale, pues tú sabías que ibas, te ponías en la puerta así esperando y él ya te miraba y ya sabía que estabas allá y no hacía falta cruzar palabra. Lo veías que entraba, salía, venía, iba y tú allá quieto y te decían, ¿qué haces? ¿dónde estoy? Pero si ha pasado, digo, tú no te preocupes que ya sabes que estoy aquí y ya la última que hice me acuerdo que la hicimos con Bernie en Brasil y estaban que padecía la seguridad social, estaban afuera Christian Horner, había tres o cuatro directores de equipo y faltaba una hora y media para que empezara la carrera y yo estaba allá haciéndole la entrevista y le dije, si quieres la hacemos en la carrera siguiente en Abu Dhabi, no, 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 que la hacemos aquí y tal, que ellos esperen y Ayrton era exactamente igual, era, bueno, que era también un poco lo que se estilaba, era autodidacta, él se organizaba su agenda y, bueno, pues sabía con quién quedaba a la hora que quedaba y no necesitaba toda la parafernalia que hay ahora. La verdad es que ahora los pilotos también tienen tantos eventos y tantas cosas que si no hay alguno que les lleve la agenda, el timing ese que tienen a las 17.05 tienes que estar aquí a las 17.25 no sé dónde, se volverían locos, entonces eran las cosas mucho más relajadas y tranquilas. Ahí en la foto esa estoy ahí con un micrófono de la cadena SER de aquí de España y el que va detrás mí ahí esperando turno es la televisión española que entonces era el que el que retransmitía la el que retransmitía la Fórmula 1 en abierto en España y eso creo que es Jerez en el año 90 que abandonó y bueno pues había que estar ahí porque ya ves que llevo las cámaras de fotos el micrófono ahí vamos me falta llevar el papel y el bolígrafo e ir escribiendo a la vez. Hombre orquesta José Mari Sí, sí, tú bien sabes que tenemos que ser así que tú también ahí vas haciendo competencia desleal con tu cámara de fotos y en fin que ya te persiguen. Así es, hombre qué épocas y sobre todo con un gran piloto como Ayrton Senna y qué tal Ayrton contigo la disposición siempre amable cómo lo puedes describir. A ver yo lo describiría de una forma muy sencilla era un piloto que o eras amigo suyo o no eras amigo suyo es decir o estabas con él o estabas contra él no había medias tintas es que estabas los garajes antes eran más pequeños los coches estaba todo más apretado y estabas haciéndole fotos a él y si a él le habías hecho tres fotos que entonces se notaba mucho cuando hacías la foto por el ruido de la cámara si girabas la cámara y le hacías a pros cuatro ya te echaba unas miradas que te eliminaba. A ese nivel. Entonces con eso sí, sí a ese nivel y bueno pues por ejemplo Keith Sutton a quien tú bien conoces fue su primer jefe de prensa cuando empezó en la Fórmula 3 en Inglaterra y Keith en el sótano de su casa pues hacía los comunicados pues las cosas que se hacían entonces y le hacía las fotos y Ayrton en un momento dado le dijo que tenía que trabajar para él pero solo para él en exclusiva. Entonces Keith le dijo oye yo estoy arrancando mi agencia de fotografía y y quiero no puedo hacerte fotos solo a ti y tengo que hacer a todos. Bueno pues si no me haces fotos a mí solo ya no trabajas más con él. ¡Wow! Y ahí terminaron su relación profesional. Tremendo. Quiero decirte que era un era un hombre de mucho carácter y sobre todo de mucho carisma y que te atraía es decir te cautivaba te enamoraba de alguna manera y y claro pues te enamoraba y al mismo tiempo te hacía no odiar pero sí mirar con mala cara a sus máximos rivales. Entonces sabes quiero decirte que que era 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 así y y bueno pues la gente decían es que tiene un carácter que tela marinera es un poco lo que se ha hablado muchas veces de Fernando Alonso que luego ya entraremos en eso. Así es pero sin embargo era no hacía muchas entrevistas sino más bien pocas y las y las las hacía porque las quería hacer bien no quería aquello de bueno como ahora una entrevista con Hamilton tienes 10 minutos dice oye pues mira ahorrate los 10 minutos y y se los das a otro porque va a preguntarle que en 10 minutos qué entrevista medianamente profunda puedes hacer con un personaje como Senna como Alonso como Hamilton o o o como Montoya pues ninguna porque es que en 10 minutos no haces nada y ahora tú sabes que te dicen tienes 10 minutos pues bueno por eso muchas veces que cuando ves la tele son cosas tan obvias que preguntan y y más vale que ahora sobre todo para las televisiones ya las entrevistas son son más largas y les hacen hacer cosas y y es decir que varía un poco pero a esto le gustaba hacer las cosas bien no ya en el coche de preparación sino todo entonces era muy metódico y muy muy exigente exigente que te hacía cambiar una coma tres veces y decía pero es que cámbiala tal y bueno pues al final ya sabes pero que era exigente y sobre todo metódico y y él buscaba la perfección y quería que los que estaban alrededor la buscáramos también entonces a veces mucha gente que ha trabajado con él técnicos sobre todo ingenieros y tal han tenido encontronazos y los jefes de equipo los que más porque él no es que se limitara a la parcela piloto relación técnico sino que quería participar en toda la organización del equipo que como era más pequeño era mucho más fácil que ahora entonces él tenía sus ideas su perfeccionismo lo quería llevar también a todas esas parcelas y a veces había cosas que eran medio imposibles y tenía especialmente con Ron Dennis también tenía sus choques importantes por eso ahí lo tienes que se por ejemplo se lavaba a sus monos los monos se los lavaba él ahí lo tienes que tiene debajo tenía la lavadora y ahora se iba a poner el mono ese es el Mónaco y ahí se iba a poner el mono en la lavadora es decir que que era muy exigente con todos y con él y con él el que más oye José Mari y has captado unos detalles de Ayrton increíbles por ejemplo las manos de él la pulcritud en todo lo que hacía era impecable sí sí a ver si tienes por ahí fotos de las manos las uñas perfectas es decir le gustaba todo perfecto el pilotaje el coche perfecto y él también encontrarse perfecto a todos los niveles es decir que que bueno pues para acompañar una persona o un deportista de élite de esas características es difícil y complicado estar a su altura muy bien José Mari bueno y esta foto es histórica porque siempre la hemos visto completa pero tú aquí nos facilitaste esta donde hay como una cierta actitud de Ayrton ¿qué pasó ahí? a ver la foto que están los cuatro esa es story la habrás visto porque bueno esa foto la organizó Bernie y la habrás visto en multitud de sitios en uno tendrá uno el ojo un poco más cerrado en otro más abierto pero la foto es la misma lo que pasa que Ayrton no quería ponerse para hacer la foto por eso le están mirando los tres a él que los está mandando a paseo y entonces ya oye que yo no me voy a poner con vosotros a hacerme la foto y sin embargo ya vino Bernie Eccleston y le obligó a ponerse que por eso luego están los cuatro pero para mí la curiosidad de la foto no es la foto que está en los cuatro sino que es esta la que está en los cuatro pero lo bueno es la otra foto que ya le ves que a Ayrton los otros están todos sonrientes y Ayrton está con una cara un poco ahí de disgusto ¿sabes? como diciendo bueno venga termina pronto la foto que aquí no estoy haciendo más que el tonto ¿entiendes? entonces y bueno esa foto por ejemplo lo que sí ilustra muy bien es que Senna los títulos que ganó y con un coche que era inferior con el Lotus por ejemplo era inferior luego el McLaren no era inferior pero ahora te comentaré pero lo bueno de esa foto es que él ganó los títulos frente a esos tres pilotazos es decir que no es un poco como Schumacher que no tuvo hasta que no llegó Fernando y le ganó no tuvo ninguna alternativa y en su propio equipo mucho menos porque siempre ha tenido escuderos Irvine o Barrichello no han sido pilotos a su altura ni en el estatus ni como pilotos sino que han estado bueno pues de escuderos como en el ciclismo ese que tanto os gusta en Colombia pues eran los gregarios los gregarios del primer piloto Hamilton tampoco ha tenido un piloto a su altura en Mercedes y la única vez que tuvo un piloto a su altura o Fernando también un piloto a su altura que fue Hamilton ya viste que no ganó ninguno de los dos y ganó Kimi el campeonato por un punto es decir que ahí se ve un poco también que Ayrton tuvo que peleárselas con esos y cuando tenían el mejor coche en el año 88 él tenía a su compañero de equipo que era igual de bueno que él es decir que tampoco era la situación tengo el mejor coche ahora voy a arrasar no tengo el mejor coche pero a lado mía está otro piloto que está a mi altura y en algunas ocasiones por encima y en otras más por debajo pero que estaba a su altura es decir que no tuvo nunca fácil el ganar los campeonatos como como le pasó a a Fernando que bueno pues nunca tuvo el mejor coche sin embargo sí supo sacar lo mejor del coche en cada carrera y en cada circunstancia y pudo batir ya en 2005 y de alguna manera entre comillas retirar a Michael en 2006 pero ya te digo que Ayrton tuvo que pelear especialmente con tres supercampeones y uno de ellos estando en su mismo equipo que eso es lo peor que te puede pasar porque el principal rival de un piloto es su compañero de equipo que lleva su mismo coche sin duda José María esto realza y destaca la labor hecha por Ayrton en su época muy bien te cuento que tienes por aquí unos saludos si quieres hacemos una pausita cortica para que te puedas hidratar mientras yo leo por aquí los saludos porque tenemos todavía mucho por hablar imagínate hasta ahora estamos en cena muy bien está Francisco Delgado un gran saludo para José María Nicolás Salas saludos desde México Hamilton Sely saludos desde Colombia Silvia Coates Silvia es hermana de Pablo Montoya tía de Juan Pablo te dice hola José María saludos desde la zona cafetera de Colombia Daniel Bea hola amigos de F1 Latal muy interesante entrevista gracias a los detalles de Ayrton Ayrton Sena grande un saludo para José María ahí está toda la gente conectada a esta hora José María sabemos que no es un horario muy fácil ahora en Latinoamérica pero queda esta grabación para que más tarde ya cuando finalice el día la puedan ver con toda calma y puedan apreciar y valorar estos comentarios de José María sobre todo en época donde la Fórmula 1 tenía un gran nivel y que muchos de nosotros esta generación pues no pudo vivirla pero aquí está José María para recrearnos todo lo que pasó en aquel momento José María vemos que Ayrton y lo hemos escuchado siempre ha destacado a los grandes campeones y aquí lo vemos junto a Niki Lauda ¿cuándo fue esta foto? pues esa foto ahora mismo la verdad no me acuerdo en qué gran premio fue pero lo que decías de Ayrton sabes era un era un tipo que trataba de aprender de todos entonces sabía que si estaba con un con un campeón como como Niki Lauda o con con cualquier persona que de la cual que ha triunfado en su faceta puede ser cualquier cosa puede ser con un empresario siempre era muy muy siempre estaba preguntando porque él quería aprender de esos personajes de esas podía ser ya te digo un ex campeón del mundo como Niki o un empresario siempre trataba de aprender lo más posible de la gente que triunfaba porque estaba seguro de que él podía extrapolar alguna de esas vivencias que habían tenido los otros o de cosas que podía él captar y aprender seguro que él las adaptaba a su pilotaje y a su trabajo que era que era el pilotar y entonces decía bueno seguro que aprendo algo de esta gente y siempre lo verás que estaba y la parte de la parte de 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 la parte de la parte de 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 Alonso pues ahí es más probable que Beckham esté todo el rato preguntándole todo el tiempo preguntándole a Fernando el coche no sé qué y ahí ahí en las charlas que Ayrton tenía con con todas estas personas importantes influyentes o grandes campeones de lo que fuera era él el que preguntaba es decir era como una esponja trataba de de absorber todas las vivencias y toda la sabiduría del que estaba con él porque era muy era muy modesto entonces modesto en el sentido de que si había otra persona que había triunfado en su en su trabajo él sabía que no iba a poder hacer ni aunque se lo propusiera el trabajo que hacía la otra persona también entonces lo que trataba era de aprender para trasladarlo a a su pilotaje y por eso ya te digo que las charlas que tenía eran más un cuestionario que hacía él que que le preguntaran a él cómo se llevaba al coche muy bien bueno y aquí también con otro gran campeón brasileiro además una gran relación Emerson Fittipal sí sí esto fue cuando estuvieron probando un coche de Indy yo no estaba esta foto me la mandó un amigo de Estados Unidos pero es muy significativa porque a Ayrton le gustaba la competición le gustaba correr y era un poco como Alonso que se sube en cualquier cosa que tenga ruedas y corra lo que pasa que la Indy como bien le explicó Emerson en su momento y Emerson también me la ha contado más de una vez le desaconsejó la Indy hasta que no hubiera acabado su carrera deportiva y si es lo que se corre antes todavía se corría más y por ejemplo esa misma opinión la tienen en casa de Fernando que cuando se planteó la primera vez ir a Indianapolis no le gustó nada y la repetición tampoco pero sobre todo el consejo era bueno esto está bien te da otras vivencias que no te da la Fórmula 1 te da una sensación única que es esa de estar pasando vuelta y vuelta vuelta y vuelta vuelta y vuelta que empieza el muro que sientes el ruido que hace el muro cuando pasa el coche a 300 ahora tocando casi el muro antes no había ahora en Indianapolis ahora ya el muro ya hay menos muro y hay más hay más protección pero esa sensación no te la da la Fórmula 1 ni te la da nadie y que te lo puede explicar muchos pilotos de Indy entonces para los pilotos que han estado en la Fórmula 1 y que están en la Fórmula 1 Indianapolis es como un plus es tener otra sensación diferente que no has tenido a lo largo de tu carrera deportiva que conlleva un riesgo mucho más elevado entonces tienes que sopesar mira por ejemplo Nelson Piquet que fue a la Indy y terminó cojo y sin embargo Fittipaldi pues ha triunfado Nigel Mansell también triunfó Villeneuve pasó de la Indy a la Fórmula 1 es decir que ha habido cambios de trasiego de pilotos de una especialidad a otra pero para los de Fórmula 1 la Indy es como un plus después que ya has ganado o que ya te ha retirado Barrichello también ahí cuando estuvo en la Indy es tener otras sensaciones que te pueden gustar o no igual pruebas y dices no me gusta o te atrae mucho por ejemplo como a Mansell y ahí gano gano también es decir que depende depende un poco de cómo te sientas cuando ha acabado tu vida deportiva en la Fórmula 1 por ejemplo Ericsson ya lo ves que ha ido allá al Burde no sé hay muchos pilotos que han pasado de la Fórmula 1 a la Indy porque aporta otras cosas que la Fórmula 1 otras sensaciones que la Fórmula 1 pues no no les aporta sin duda José Mari bueno tenemos aquí el gran premio de Mónaco de 1984 esta carrera célebre donde estuvo ya a punto de ganar y le negaron esa victoria ¿dónde te encontrabas allí? te vemos en dos posiciones diferentes sí pues yo estuve bueno en Mónaco como es un circuito antes era más fácil ahora es más complicado pero que te puedes ir cambiando de sitios sin ningún problema esas dos posiciones es muy sencillo ir de una a otra vamos son nada tienes que cruzar la pista por debajo y sales al Buró de Tabac y arriba es Sendebot es decir que son dos posiciones que están relativamente cerca por eso porque hay un túnel que pasa por debajo de la pista y ahí en esa carrera yo creo que fue a Ayrton le hicieron dos atracos en su carrera deportiva se los hizo el señor Balestre los dos y este fue el primero el primero fue porque la carrera era suya la tenía que haber ganado y Balestre presionó tanto a Ix para que diera el banderazo final que al final Jack y Ix que eso lo confesó en Brasil yendo en una furgoneta de esas las van que nos llevan de un sitio a otro en los circuitos pues lo confesó ahí lo confesó ahí pero ahí así así y fue Balestre el que le presionó y luego Ix también bueno eso ya no dijo ya no lo contó pero también se dejó presionar un poco porque en aquella época corría con Porsche y bueno el motor de 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 entonces bueno se juntaron unas cuantas circunstancias que dio el banderazo antes pero ese banderazo obligado por por Balestre también le privó a Alan Prost del título que lo perdió por medio punto que esa carrera al final no puntuó entero puntuó la mitad entonces fueron una Balestre que impidió la victoria por primera vez la victoria de Ayrton que hubiese sido su primer gran premio su primera victoria en un gran premio y a la vez después de que acabó la temporada privó a Prost de haber tenido un título mundial más entonces yo creo que bueno pues ahí Dios en el que tanto creía Senna y en el que tanto creemos pues yo creo que ahí le castigó a Prost pero por culpa de Balestre y y bueno pues luego el otro atraco que sufrió fue el de Japón el cambio de la pol que cerró y y bueno pues los dos atracos que ha sufrido los sufrió por a manos de de Amar y Balestre que que bueno para los más jóvenes era el era como el llanto de ahora el presidente de la federación internacional de automovilismo que entonces mandaba mucho entonces mandaba mucho más que ahora era un tipo muy autoritario venía de había sido había estado ahí en la guerra mundial había estado con los nazis es decir que que ahí o sea hacía lo que decía él o si no la cosa no pintaba nada bien y Ayrton fue un grano que le salió que además no pudo con él es decir Balestre al final Ayrton defendía muchos postulados que ninguno se atrevía a defender Piquet a veces los defendía pero los defendía en su manera cogía se iba y ahí los dejaba y ya está y bueno Ayrton se iba pero primero antes de irse decía todo lo que tenía que decir y algo más y luego ya se iba pero primero lo ponía firme y bueno pues ahí tuvo ahí tuvo una relación bastante tormentosa con con Balestre y bueno pues eso le costó su primera victoria y le costó también el título porque luego el título pues se lo robaron directamente allá así es así es qué duro qué épocas José María y qué privilegio que las hayas podido vivir personalmente tienes un comentario aquí muy especial te escribe Jorge Eduardo Vargas dice saludos especiales a Henry y al gran José María Rubio qué honor y privilegio verlo saber que está muy bien cualquier elogio se queda pequeño para describir al periodista al fotógrafo pero sobre todo al ser humano tanto por preguntar por ejemplo siempre he querido saber por favor acerca del equipo fotográfico que usa qué cámaras qué lentes etc gracias por ser parte de la historia de la fórmula 1 y del mejor de todos los tiempos Ayrton Senna ¿dónde podemos conseguir el libro? en Bogotá te pregunta Jorge Eduardo pues empezando por la última pregunta en Bogotá no sé pero bueno que si tienes unos cuantos yo se los podemos mandar a Henry si juntas unos cuantos que quieran te mandamos unos cuantos libros a Henry y a él que se encargue de distribuir y lo quiero tener aquí José María lo quiero tener acá en este en este rincón tan especial donde hay literatura de F1 donde está el casco de Ayrton credenciales ahí lo quiero tener ahí 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 los tendrás y luego lo que me preguntabas que era la que me he quedado con la última pregunta y me ha pasado como a los políticos que se quedan con la última y luego las otras las copian pero yo no quiero ya el equipo fotográfico pues mira yo empecé yo empecé con Canon y estuve bueno a ver empecé empezar empezar empecé con una Minolta pues de de las que había en los años 70 y con objetivos que compraba yo en Andorra porque en España eran muy caros y Andorra para los que no conocéis Andorra es una especie de Mónaco que hay entre España y Francia al norte de Cataluña y ahí no hay no se pagan impuestos entonces pues bueno pues y luego había que pasar la frontera escondido porque te miraban tanto y luego ya luego ya empecé a utilizar Canon y utilicé Canon hasta el año 2010 en que me cambié a Nikon porque la calidad de Nikon la calidad que Nikon estaba dando sobre todo las cosas que presentó las D3 que presentó para el Mundial de Fútbol que ganó España en Sudáfrica Nikon sacó unas cámaras y hizo un gran esfuerzo para aquel Mundial de Fútbol sacando un material muy bueno y entonces pues me cambié de Canon a Nikon y os voy a contar la realidad del cambio porque dirás y qué hiciste con lo viejo lo viejo lo regalas lo vendes las cámaras y todas estas cosas y las yo lo guardo todo porque venderlo lo de Canon no lo guardo ahora os explico el por qué lo guardo porque la depreciación que tiene es como un coche en cuanto sale de la concesión ya te vale la mitad de lo que vale cuando cuando está sin usar pues las cámaras de fotos y todo esto la verdad que si puedes los que estén escuchando y si pueden conservarlas que las conserven que también van a formar un poco parte de su historia pues Nikon en esa época en 2010 de cara al Mundial de Fútbol hizo un esfuerzo muy grande para que se vieran más objetivos negros que son los Nikon que los blancos en el Mundial entonces Nikon España me contactó por si me interesaba cambiarme de Canon a Nikon y le dije bueno ¿cuál es el costo? porque las cosas son caras ¿cuál es el costo? y el costo era el costo fue prácticamente como 10.000 euros que son como 12.000 dólares más o menos y cambié todas las ópticas de Canon y ellos me dieron todo Nikon pero ahí te incluyo en ese precio había cuatro cámaras había objetivos el 500 300 2.8 2.24 4.70 2.70 2.70 2.200 4.0 es decir que era un equipamiento que podía costar 40.000 dólares y te lo dejaban pues eso eso sí les tenías que dar todo el material de Canon que por eso tengo yo muy poquito de Canon todo el material de Canon equivalente a a lo que ellos te daban y le pregunté yo ¿y para qué queréis las cámaras? dijo no estas cámaras se destruyen es decir lo que hicieron es retirar de la de la circulación pues cientos o miles de cámaras te diría yo de Canon para que especialmente los mundiales yo no fui al mundial pero bueno me pude acoger a esa especie de oferta llamémoslo así se vieran más objetivos negros que de Nikon que objetivos blancos de Canon tú sabes que cuando enfocan a los fotógrafos y eso bueno pues ahora todo lo de la fotografía ha cambiado tanto que ahora ya no necesitamos ir yo los tengo y a veces los uso pero los objetivos largos que pesan tanto ahora mismo con las cámaras que hay los objetivos pequeños que han sacado ya no necesitas llevarlos a los circuitos con el peso y con sobre todo que cuando vas en avión te sientes un delincuente que tienes que ir escondiendo la paleta que si cuando ibas claro llevabas 20 kilos de material cuando te dicen que puedes llevar 7 o 10 porque bueno yo no soy de los que voy en business entonces en business puedes llevar un poco más pero quiero decirte que te sentías como un delincuente llevando 20 kilos de material que no podías facturar porque bueno ahora ya hay cajas especiales de pelican que bueno que hay algunos que facturan pero el facturar si no te aparece la maleta y te aparece tres días después estás de vacaciones en el gran premio entonces bueno pues ahí vamos trampeando en los aviones y ahora la verdad que con lo que han mejorado las cámaras los objetivos tienen las mismas prestaciones pero los han reducido en tamaño ahora por ejemplo Nikon tiene un 500 que mide poco más que un palmo y antes el 500 que tengo por aquí es un aparato enorme es decir que bueno pues que las cosas han mejorado y según hemos avanzado con la edad llevamos menos peso que eso también es caer que bien José María también has vivido obviamente esa transición de la fotografía tiene saludos por aquí de Alberto Rivas desde Tokio nos está viendo a esta hora y ya está el primer pedido del libro Silvia Coate la tía de Juan Pablo dice yo quiero que me guardes un libro por favor para dárselo a Bill que es también fotógrafo de los 60's me contó la historia ayer de pronto lo conoces su nombre es Bill no recuerdo ahorita el apellido de él bueno debe ser Bill Coates siguiendo a Jacky X y toda esta generación de pilotos así que José María un pedido más para Bogotá muy bien bueno José María vamos a reanudar nuestro diálogo con ese fin de semana en San Marino un fin de semana que golpeó al automovilismo mundial y estuviste allí de cuerpo presente ¿cómo nos puedes describir todo lo que pasó con Ayrton ese fin de semana? pues lo primero que pasó y que le preocupó mucho fue el accidente de Rubens que luego afortunadamente Rubens el sábado se lo estaba explicando antes de que hubiera el accidente de Rassenberger Rubens le estaba explicando a Ayrton el accidente como había sido y bueno pues él estaba muy preocupado es aquello de pero ya el sábado por la mañana como que intuyes que algo no va bien es decir eso es como cuando empiezas a oír un ruidito en el coche que dices uy ese ruido no me gusta nada pues no sé la sensación que tenía era esa y el accidente que hubo de Rassenberger Ayrton no hubiese querido correr la carrera hubiese suspendido y hoy en día yo creo que la carrera se hubiese suspendido pero en aquella época para Bernie el show tenía que continuar de hecho continuó con Ayrton ya fallecido y el show continuó cosa que hoy hubiese sido impensable pero volviendo a lo que a sus sensaciones del fin de semana él estaba preocupado no sé tenía lo que en España se dice la mosca detrás de la oreja no no estaba como inquieto luego cuando hubo el accidente de Rassenberger él fue de los que abogó por no correr pero él no hubiese corrido si Sumaker no corre es decir él en William le hubiesen dejado no correr Sumaker iba a ganar la carrera y había abandonado en Brasil y en Japón en las dos carreras anteriores en Aida entonces él sabía que otra carrera menos un triunfo de Sumaker ya iba a ser muy difícil remontar antes no había 21 carreras como sin remontar entonces les apretaron a todos que tenían que correr y bueno pues él ya te digo no quería y hubiese hecho campaña empezó ahí a hacerla pero los jefes de equipo tú bien sabes cómo funciona esto ahora hay como otra sensibilidad antes había mucha menos sensibilidad y bueno pues cuando vio que ya había que correr dijo yo voy a correr pero no porque tenga ganas de correr sino porque es una oportunidad menos de recortar diferencias con Sumaker y por eso corrió porque él estaba seguro que podía ganarle a Sumaker pero esa foto que tienes ahí puesta es la última que yo hice de Ayrton porque después ya viene tamburelo y la explosión que yo la oí como si fuera una explosión el accidente y bueno pues las características del circuito de Imola son un poco complejas esta foto la hizo Tajima que falleció hace dos semanas un fotógrafo japonés que luego se quedó a vivir en Italia y que él estaba más o menos en la zona donde ocurrió el accidente de Rassenberger y el otro día vi en en Twitter que habían sacado un vídeo inédito que estaba tomado más o menos desde donde está Tajima es decir desde la curva de la tosa desde donde fue el accidente de la tribuna desde donde fue más o menos el accidente de Rassenberger y la toma es esta la toma es esta que bueno pues ya ves que viene el Ferrari ahí él ya había rebotado contra el muro y ya estaba ya prácticamente fallecido cuando cuando su su coche estaba ahí que si no hubiese sido por la fatalidad él se hubiese bajado del coche bajado del coche entre comillas pero no tenía nada roto ni tenía ningún daño bueno pues hubiese sido un poco como el accidente de Barrichello que un rasponazo pero no tenía no tenía ninguna herida ni seria y mucho menos mucho menos mortal entonces lo que te decía Ayrton no quería correr corrió había un poco hablando de lo que antes de la perfección en todas las cosas él insistió mucho en el equipo en que la columna de dirección Adrián Newey siempre ha hecho los coches comprimidos es decir que muchas veces tú sabes que los coches de Adrián luego hay que estar especialmente los modernos abriéndoles en la carrocería a ver aperturas para que refrigeren mejor porque él lo que mira es la aerodinámica entonces el motorista cuando hace un coche Adrián Newey dice aquí tiene que entrar el motor y el motorista le dice que es que el motor no lo puedo comprimir ni lo puedo deshinchar como si fuera un balón para meterlo ahí él le dice que me ha dejado que no tengo espacio y si meto el motor no meto el radiador y si meto el radiador no meto el turbo es decir a él le gustaban los coches comprimidos es decir buscando la aerodinámica mejor de hecho el Williams corría más que el Benetton pero la fatalidad en las tres carreras acuérdate que en Brasil en la zona donde se inicia la subida hizo un trompo en la salida en Japón se lo llevó puesto un Ferrari y aquí pues la fatalidad del todo pues lo que te decía que su perfeccionismo él tenía problemas con la columna de dirección con las piernas y con la forma de conducir entonces no se sentía cómodo entonces para mejorarle fueron es como si coges un tubo y le vas limando alrededor le vas limando alrededor pues todavía un poco más un poco más el tubo sería la columna de dirección le vas limando le vas quitando resistencia y al final por todo lo que se comentó después porque tú sabes que hubo mucho misterio en torno al coche el coche lo tuvo la policía años ahí parado y hasta que ya no hasta que no pasó mucho tiempo pues no se fueron conociendo detalles que además Adrian Neway los explica muy bien en su libro no se fueron conociendo detalles y uno de los detalles es eso la debilitación de la columna de dirección porque lo que le pasó a ver yo desde mi punto de vista cuando vas esa curva que era a fondo que es cuando más presión tienes que hacer sobre la columna de dirección más presión aerodinámica tiene más resistencia tiene el coche a ir hacia afuera y tú estás girando hacia la izquierda para mantenerlo en la pista pues el material pues se debió romper y se provocó el accidente pero es buscando la perfección en todo y bueno pues si se hubiese conformado un poco como hace Alonso que bueno esto está así está perfecto pero no está perfecto del todo pero si hay que correr con eso corremos y hacemos lo que se pueda pues Ayrton más y más y bueno pues fue una fatalidad que que bueno pues pasó pasó han pasado 26 años y los que lo tuvimos así más cerca le queríamos mucho y lo tenemos en el recuerdo y como un mito pero yo creo que incluso aunque hubiese estado vivo ahora mismo hubiese seguido siendo un mito por el carisma que tenía en el Pado que ni había habido uno antes como él ni ha habido después sin duda José Mari una pena una pena pero totalmente de acuerdo contigo seguiría siendo mito y bueno ya para terminar la parte de Ayrton ¿qué crees que estuviera haciendo Ayrton en este momento? ¿de pronto estaría enrolado en temas políticos en su propio equipo? ¿cómo lo ves? pues yo creo que no le gustaría nada la Fórmula 1 que hay ahora entonces probablemente vendría alguna carrera como tú bien sabes que vienen que vienen algunos pilotos y campeones y no campeones que les gusta y vienen vienen a dos o tres y ya con eso con eso se conforman y yo creo que estaría dedicado a los negocios porque él a la vez que estaba corriendo estaba preparando su futuro con su hermano con Audi en Brasil es decir que él pensaba ya en el futuro y pensaba en el futuro y pensaba en su familia ¿sabes lo que te quiero decir? que él sabía que como una persona muy creyente él sabía que Dios le podía llamar en cualquier momento entonces de alguna manera no quería tampoco dejarlos desasistidos tampoco era una familia que viniera de humilde sino bueno pues que no eran una familia humilde pero quería dejarlos quería dejar todo es decir mañana acaba su carrera deportiva y tener sus negocios con su hermano y yo creo que estaría más dedicado a los negocios que a la Fórmula 1 actual sí sin duda le causaría muchos dolores de cabeza bueno José Mar y ahora entramos en un capítulo muy especial para ti porque después de seguir tantos pilotos de diversas nacionalidades pues llega el momento de España en la Fórmula 1 y comienzas a seguirle los pasos a un joven Fernando Alonso cuéntanos cuándo conoces a Fernando cómo comienzas a enterarte de lo que está haciendo en el automovilismo a ver a Fernando Adrián Campos que fue su descubridor por decirlo de alguna manera orientado muy bien orientado por Antonio García que que es que ahora mismo era entonces estaba llegó a correr la Fórmula 3000 y ahora es piloto Chevrolet ahí en en IMSA y en Le Mans y en el WEC pues Adrián Campos me dijo yo yo trabajé con Adrián cuando él estaba en la Fórmula 1 y siempre hemos sido muy amigos y seguimos siendo muy amigos me dijo oye tenemos un piloto y un chico que hay que ayudarle como sea no tiene no tiene mucha capacidad económica de nombrar bien poca viene del karting lo gana todo y yo creo que tiene un gran futuro y tenemos que estar con él bueno pues oye si Adrián pensaba que había que estar con él pues pues ahí vamos adelante y cuando te digo que hay que estar con él es decir que hay que estar apoyándolo y en esa época bueno pues yo en que le puedo apoyar a un piloto que empieza pues le puedo apoyar en en desinteresadamente en hacer lo que yo sé hacer ponerlo a su servicio y y hacerlo gratis es decir que es un poco cuando alguien te pide ayuda a mí a un periodista de fotógrafo que le va a pedir pues pues eso pues que hagas eso yo que sé si fuera ingeniero oye vamos a echarle una mano a ver cómo podemos hacer bueno pues mi parcela que era esa y dije oye pues venga además yo me guío mucho por la gente por la gente en el sentido de que si es si es buena gente si son no sé cómo decirte si te entran bien y y son sencillos y oye pues lo que haga falta entiendes lo que haga falta y vamos con es como cuando tú me dices oye que si me puedes mandar una foto no sé qué pues te la mando y y te mando lo que necesites lo que te haga falta y y ya está yo creo mucho en el en la persona más que en que tú me pagues una foto y te doy una y la segunda como no me has pagado esas cosas sí puedes llegar pero cuando tú sabes que hay uno que es el que es el profesional el que tú trabajas para uno pero si alguien te dice oye vamos a ayudar pues vamos a ayudar yo qué puedo hacer pues voy a hacer lo que puedo y ahí pues me acuerdo yo que fue luego en el Jarama sería el 99 con el papá de de Fernando me lo presentaron y tal y oye una familia estupenda y una gente encantadora pues venga vamos a hacer lo que haga falta y y ahí arrancamos nuestra andadura que ha durado mientras he estado en la Fórmula 1 porque hasta hasta pues eso hasta hace dos años ¿sabes? quiero decirte que que ahí hemos ido hemos ido juntos y y luego ya no era gratis pero pero hay siempre un hay un inicio en todo ¿no? pues pues si si tu dinero tienes que emplearlo en poner unas ruedas pues pónselas al coche que 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 el resto pues ya 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 lo haremos cuando toque y bueno pues esas cuatro fotos pues empezando por la de la izquierda que quizás la más nueva es que estamos en creo que era el gran premio de Inglaterra y es el el trofeo de 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 piloto y el de constructor entonces a mí siempre me ha gustado hacer una foto con los trofeos de Fernando y creo que tengo de todo yendo pues eso por orden la foto que está a la derecha que estamos los dos con una copa y se ve un edificio al fondo esa foto también tiene veo que has elegido bien las fotos también te expliqué no es que no es que Henry sea divino sino que también le guía un poco no mucho pero su buen conocimiento del tema le ha hecho elegir muy bien las fotografías esa fotografía que está Fernando vestido de negro estamos en su habitación del hotel en Sao Paulo es el lunes después de que no subiera al podio porque acabó tercero pero no pudo subir al podio porque tuvo un accidente cuando se chocó con todos los restos del coche de Weber entonces la carrera la pararon y él como se termina la carrera la clasificación es una vuelta antes de que se haya terminado la carrera de que se haya parado pues él hubiese acabado tercero pero estaba en el hospital y tuvo mucha suerte también en ese accidente estaba en el hospital y no pudo subir al podio que luego el triunfo se lo adjudicaron a Kimi pero luego en Imola que era la carrera siguiente Kimi le tuvo que dar el trofeo a Fisiquela porque era Fisiquela el que había ganado entonces a Fernando que no pudo subir le llevaron al hospital le llevaron el trofeo y como siempre tenemos una foto con el trofeo todos los que ha conseguido había que hacer una foto yo también me la hacía a ver son recuerdos que vas a tener a lo largo de una trayectoria es decir él va a guardar en su magnífico museo que tiene que yo invito a los que vengan a España que yo creo que tiene que hacer una parada obligatoria en el museo de Fernando él los tiene todos allá pero yo lo único que voy a tener es la foto entonces había que hacerse la foto con el trofeo y esa foto está hecha el lunes en la habitación del hotel que esa foto nos la hizo además Adrián Campos a Fernando le pusieron un vendaje muy aparatoso en el brazo derecho y para hacer la foto dijo anda vamos a quitarnos esto que es que no tengo nada pero me han puesto esto que ya lo veis que tiene la mano derecha en mi hombro es decir que no tenía absolutamente nada y después que hicimos la foto dijo ahora vamos a poner el vendaje que cuando venga la jefa de prensa de Renault que era la asistente de Flavio Briatore que era Patricia Spinelli que era también otra perfeccionista digo cuando venga y si no me ve que lo tengo puesto nos va para el lío así que hicimos la foto sin el vendaje es que le habían puesto como escayola una cosa así un poco exagerada y nada se lo volvió a poner y ya y de ahí ya por la mañana media mañana se fueron al aeropuerto para volver a Europa luego la foto que está debajo de la que están las dos llamas que estoy con él que está vestido no de Minardi es de la Fórmula 3000 de la Fórmula 3000 está de la Fórmula 3000 eso es Hungría y ese fue su despegue porque si los aficionados os recordáis bien la carrera de Fernando solamente acabó cuarto en la Fórmula 3000 y subió al podio aquí en Hungría y luego ganó en Spa y esta es la foto de Hungría de su segundo puesto creo recordar que hizo en Hungría que fue cuando ya asomó la cabeza entre los primeros y ya la terminó de asomar ganando en Bélgica en lluvia y ganando un poco de la forma al estilo Ayrton batiendo a todos los mejores pilotos él debutaba en la categoría en ese año y bueno pues esa foto también le tengo mucho cariño y luego la siguiente también es muy especial que veo que Henry ha hecho un buen trabajo estamos los dos con el trofeo de su primer podio en Malasia él había hecho la pole y el primer y luego subió al podio y esa es la la foto que hicimos después de lo que os comentaba antes de los trofeos y esa foto tiene una historia no la foto en sí el sábado a Fernando pues a mí me gustaba mucho cuando íbamos a Malasia y luego en China también pero lo de China ya creo que ya no voy a ir más por allá a los mercadillos a comprar te paseabas por allá bueno pues a tener uff era un experto vamos un experto total además se acordaban de mí y me llamaban lo único que sabían decir los chinos aquellos que cuando entraba de un año a otro decían el tacaño del español porque regateaba más que Messi ha sido más regatos que Messi está buenísimo sí más que Messi regateaba yo con los chinos y entonces pues un año me lo llevé a Fernando en el 2002 que estaba de piloto de prueba de Renault nos fuimos ahí al mercadillo de Jalan Petalín que es allá en Kuala Lumpur a mí me gustaba recorrérmelo todo también y le dije oye el año que viene ah vale bueno pues venga el sábado como terminaremos pronto y tal pues vamos pero el sábado hizo la pole y entre ruedas de prensa y no sé qué nos quedamos sin mercadillo entonces la gracia no de esa foto pero la gracia de que hizo la pole fue que nos quedamos sin mercadillo pero es que en ese mercadillo he estado yo probándome unos pantalones que los tengo por ahí que ya no me caben y a lado mía separado solo por la ropa que estaba allá colgando estaba Michael Sumaker comprándote otros pantalones igual Felipe Massa que tengo alguna foto suya y de Fernando también tengo pero esas fotos son privadas Felipe Massa que en aquella época estaba con Sauber y no me acuerdo qué marca de relojes tenían estaba comprando relojes fake y falsos allá en Jalan Petalín es decir que cuando os lo digo cuando un piloto de prestigio regale un reloj sale el mercadillo si es de la marca que le patrocina no sea el que haya estado en algún mercadillo y se compre se compre los relojes y claro si un reloj te lo regala no sé Schumacher y es un Hublot pues tú vas a decir a ver falso no va a ser no se te va a ir no se te ocurre ir a la relojaría oiga que me ha regalado esto y como te lo vas a poner pocas veces porque lo vas a mirar mucho no te vas a romper nunca no qué historia José María estas bromas en una charla tan larga y con Henry pues bueno espero que todo eso que os cuento es cierto son anécdotas que son reales no me estoy no 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 genial te digo que son cosas y ya te digo que las fotos esas he puesto alguna foto que Henry que es buen seguidor mío en Twitter he puesto alguna foto de Jalan Petalín por ejemplo de ahí de Malasia y si observas la foto pero con lupa verás que se asoma una camisa azul y amarilla pero que asoma como milímetros en la foto bueno pues esa camisa es que le recorté a Fernando y lo quité de la foto no es que lo recortara sino que saqué solo los relojes pero Fernando ¿sabes? Fernando estaba allá y dejé un puntito por si alguno es muy 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 perspicaz tiene que ser muy dice y ahí hay una camisa azul y amarilla bueno pues no lo veréis pero que sepáis que tanto como Schumacher Barrichello también es otro de los fans de los mercadillos hay muchos pilotos que son fans de los mercadillos y la mayoría no es que fueran solos iban con periodistas es decir que así como yo iba a ir con Fernando los brasileños iban con Felipe Massa con Barrichello es decir que los alemanes con Schumacher es decir que era un poco como un poco de iría yo como un poco de fiesta era salir del ambiente de las carreras íbamos a hacer una cosa diferente pero no la pudimos hacer porque pues eso era un poco que como que en 2002 estuvimos que había para comprar y en 2003 ya íbamos a ir con la cartera llena y total que nos tuvimos que quedar en el circuito porque afortunadamente nuestro Fernando hizo la pole y bueno pues no fuimos de compras pero yo creo que la satisfacción que nos llevamos pues fue mucho mayor que comprar unos relojes que mira voy a contar una anécdota también divertida que así Marco Canseco que escribe en el marca también era otro gran consumidor y más que consumidor llevaban cargos que parecía la lista de la compra de una familia numerosa entonces en allá en en Malasia compraba relojes pero compraba si le habían encargado en la redacción 10 pues compraba 14 10 y 4 pues para un regalo y cuando llegamos a Schiphol a Amsterdam pasamos la aduana allá y claro él los llevaba no los llevaba en la maleta los llevaba en el bolso de mano y cuando le dicen venga usted que lleva ahí y los relojes pues para hacerles entender a los aduaneros holandeses de que los relojes eran falsos y que no el Rolex no valía lo que valía el Rolex pues casi perdemos el avión casi perdemos el avión pero además me acuerdo que uno se le cayó y yo creo que aquello fue un poco lo que nos nos liberó de la presión policial porque se le cayó y se desarmó de tal manera el reloj que la pieza más grande era casi de milímetros entonces ya dijeron son todos y ya pudimos correr a coger el avión hacia Madrid pero bueno son anécdotas que en 40 años te van pasando historietas de estas que son divertidas que te ríes mucho y que casi te ríes más ahora al contarlas después de de tal José María que buenas historias y gracias por compartirlas con nosotros tienes acá una pregunta ¿se puede pedir el libro por Amazon? para Estados Unidos por Amazon por Amazon sí pero en Amazon está agotado entonces en México lo tiene Sambo lo tienen las tiendas de Carlos Carlos los tiene los tiene Sambo y en Colombia lo va a tener el primer Bonilla y en Estados Unidos pues ya vemos cómo hacemos muy bien José María compromiso para los amigos colombianos un gran saludo nos envía Enrique Sousa Sterling desde Valencia allí en España te pregunta José María es muy diferente el Fernando Alonso de hoy con respecto a aquel de la Fórmula 3000 como persona y como piloto A ver han pasado pues fíjate estamos hablando de que han pasado del año 2000 al año 2020 yo creo que ninguno somos como éramos hace 20 años sobre todo especialmente cuando eres un chico tan joven que te has dedicado a una profesión tan exigente durante tanto tiempo que te ha impedido desarrollar un poco tu faceta de juventud es decir porque no has podido ir a las discotecas con los amigos no has podido ir de juega con los amigos no has podido hacer tantas cosas que haces entre los 20 y los 25 años por decirte de alguna manera entonces ha cambiado antes era un niño y ahora ya pues cumple pues eso cumple 39 años al final de julio entonces a ver se cambia pero no ha cambiado tanto como pueda parecer siempre ha sido yo siempre en el libro hay una comparación de Fernando con Ayrton y es que son muy parecidos tienen sus diferencias porque Ayrton era mucho más religioso y tenía ese aura de que le acompañaba siempre pero a la hora de trabajar son los dos muy exigentes y Fernando era exigente desde el principio desde desde el primer día que se subió al minardia aquel de Fórmula 1 yo te hablo desde esa época porque en la Fórmula Nissan no lo conocí no lo conocí al final de la Fórmula Nissan es decir que no te puedo hablar como hay mucha gente que habla que lo conoció cuando corría en kart pues yo te diré que no lo conocí cuando corría en kart pues porque pues porque no porque ahora hay no sé cuántos niños corriendo en kart si no los conoces y probablemente alguno pueda ser campeón del mundo pero bueno entonces Fernando para mí ha cambiado pero es la evolución lógica porque tú también si analizas bien la evolución de Fernando incluso con el tema redes sociales verás que al principio era muy tímido luego tuvo una época en la que pues tenía sobre todo la época cuando estaba casado con Raquel tenía animadversión con la prensa y que si se casaba que si no se casaba toda la problemática aquella que es que le mareaban es que cada rueda de prensa había tres preguntas sobre su boda en vez de preguntarle de cómo le habían ido en los entrenamientos entonces luego eso ya pasó que descubrió las redes sociales y ya lo veis que es muy activo hace Instagram y hace mil cosas entonces esa misma evolución que ha habido en las redes sociales la ha tenido él también le ha acompañado como persona y sin embargo como piloto no le ha acompañado tanto porque sus dotes naturales y su afán de perfección le han llevado a ser lo que es es decir le han llevado a conseguir los logros que ha conseguido pero ahí sí aprendió a ser qué te diría yo menos menos alocado por ejemplo en la Fórmula 3000 sufrió bastantes accidentes antes ya de 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 tener esa explosión que se produjo en el Gran Premio de Francia que además no no pudo correr la carrera de Fórmula 3000 porque el coche se le rompió el embrague en en la salida pero ahí ya demostró después que le impusieron el coche a su gusto que hasta entonces estaba corriendo con el coche del Uruguayo de Rodríguez que había sido campeón el año anterior entonces el equipo le decía que tenía que correr con ese coche que había sido campeón pero bueno pues a los pilotos hay unos que el coche les va de una manera a otros les va de otra y lo quieren tener a su gusto y Fernando trataba de llevar el coche campeón pero no podía llevarlo como un campeón y solamente lo pudo empezar a llevar como un campeón a partir de Francia que intervino Joan Vila del Prat con los ingenieros que habían sido de Benetton que el año anterior cuando corrió Rodríguez eran era era el equipo B de Benetton y Joan estaba en Benetton y bueno pues tenía cierto ascendente y ya fue y logró que le pusieran el coche a gusto del piloto y ahí fue cuando hizo me parece que hizo cuarto en la parrilla de salida ahora no me lo recuerdo exactamente pero creo que hizo cuarto y a partir de ahí fue cuando empezó a mejorar Fernando Alonso como piloto entonces él ya era buen piloto lo que pasa que no tenía los materiales para 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 demostrarlo y cuando lo estuvo pues ya veis que bueno pues hizo esa progresión que en Hungría subió al podio y en España arrasó a la competencia que tenía mucha más experiencia en ese complicado circuito y lloviendo que no lo tuvo fácil y a partir de ahí nació un poco el Fernando Alonso que luego en Minardi se perfeccionó y si os acordáis con los Minardi con el Minardi hacía mejores tiempos en la parrilla que con los Benetton lo que pasa que lo que sí aprendió Fernando luego con el tiempo fue a obtener el máximo rendimiento del material que tenía que nunca ha sido el mejor es decir la carrera de Fernando Alonso ha sido una carrera un poco lo digo yo muchas veces era como una carrera en cuesta siempre cuesta arriba siempre peleando con material peor pero que él lo compensaba con su entusiasmo y con su saber hacer compensaba esas decimillas de menos las compensaba y ahí por ejemplo ahí en la foto esa está saludando a Michael que Fernando no me acuerdo cómo terminó en su primera carrera en Malasia con el Minardi pero habría terminado muy atrás y Michael ganó y ahí le está adelantando ya había terminado la carrera y Fernando le está saludando a Michael y bueno pues fíjate tú que eso fue 2001 y en 2005 ya le ganó es decir que la progresión y en 2002 no corrió es decir que la progresión de Fernando como piloto no le hizo falta mucho tiempo para alcanzar el máximo sino lo que le hizo falta fue aprender a sacar el máximo rendimiento que lo aprendió enseguida del material que tenía es decir eso fue lo que en la evolución suya fue rápida y como persona pues como cualquier chico de 20 años que luego cuando tiene 39 ya ha estado siempre en el ojo del huracán que decimos en España que se le ha mirado lo que ha hecho lo que no ha hecho lo que ha dicho lo que no ha dicho lo que ha hablado lo que no ha hablado que se le ha mirado tan de cerca a todo y se le ha criticado muchas veces por desconocimiento por envidia por muchas cosas entonces pues ha estado mucho tiempo a la defensiva pero yo creo que después con las redes sociales él ha visto que ahora él puede controlar lo que dice no hace falta hacer una entrevista y que luego pongan el titular entresacado de la entrevista ahora las entrevistas si lo veis se las hace él en el Instagram o él es el que controla los tiempos y controla lo que se dice y lo que ha dicho lo ha dicho él no lo ha interpretado un periodista que luego el periodista ha podido mandar muy bien lo que ha dicho el piloto pero luego en la redacción dicen es que esto no tiene gancho hay que poner un titular llamativo entonces ponían un titular que probablemente no se correspondía con lo que venía dentro que eso pasa mucho en todas las facetas entonces el cambio ha sido una evolución no ha sido un cambio ha sido la evolución natural de una persona de 20 a los 39 que cumplirán Julio así es así es totalmente de acuerdo te pregunta por aquí Daniel Bea José María desde su perspectiva cree que Fernando Alonso vuelva pronto a la Fórmula 1 pensó realmente me gustaría ver su regreso pues enriquecería la competencia ¿cómo lo ves? a ver yo estoy de acuerdo en que yo también personalmente me encantaría lo que pasa que lo veo complicado igual el virus este le puede ayudar pero porque que a ver si no hubiese pasado lo del virus la pandemia y la situación global que se ha generado yo te diría al 100% que no ahora ahora esto es una caja de sorpresas no sabemos si se va a iniciar la temporada todo indica que sí que se iniciará con dos carreras en Aus que hay dos en Silverstone veremos a ver qué pasa pero si el virus nos va a hacer cambiar muchos de nuestros hábitos nos va a hacer cambiar muchas cosas puede ayudar a Fernando a estar otra vez a mí me encantaría verlo pero me gustaría verlo en un equipo competitivo eso lo vamos a tener un poco más complicado pero a mí yo personalmente ahora mismo firmaba porque volviera que crea que va a volver en enero o en marzo me sentía muy pesimista no ya de cara a este año sino de cara al año que viene pero con todos estos cambios que va a haber puede pasar cualquier cosa desde que no haya Fórmula 1 desde que se acabe esto desde que no haya patrocinadores hasta que vuelva Fernando va a haber un revolcón grandísimo y es totalmente incierto y pues esto lógicamente también le abre una posibilidad a Fernando concuerdo con tu opinión y creo que Fernando está así como estamos viendo en esta foto mirando al futuro a ver si tiene opción Fernando entre otras cosas es un gran fotógrafo así pero además sí sí es un gran fotógrafo y yo no voy a decir que fui su maestro pero bueno le ayudé un poco pero es un gran fotógrafo y cuando ha tenido cámaras que las ha tenido y creo que ahora yo creo que con los teléfonos que tenemos ya casi ese 500 que tiene en la mano pues ya ni hace falta pero es un gran fotógrafo y sobre todo tiene una sensibilidad especial para ver cosas que a veces te dicen mira estas fotos que he hecho a ver si te gustan y tal esto que es pues es tal cosa tiene una sensibilidad especial para la fotografía y ahí estaba practicando esa cámara que está ahí que está ahí de pie mi hijo el que está detrás es Bradley Lord que tú bien lo conoces que ahora está en Mercedes que yo creo que Bradley será el hombre del del paddock que más títulos tiene porque tiene los 5 de Hamilton y los 2 de Alonso a ver trabajando en en su cometido que es jefe de comunicación y de prensa en en Renault en esa época y ahora en Mercedes por eso yo creo que es el yo creo que no hay nadie que tenga ahora mismo 7 títulos o que haya participado en equipos o ha estado con pilotos que que hayan ganado tantos títulos como como Bradley que a Bradley Fernando le tomaba mucho el pelo porque Bradley ha triunfado en su cometido está triunfando en Mercedes que para mí es el equipo que mejor hace la comunicación y y a Bradley había una frase que Fernando se la decía mucho porque Bradley como te decía para triunfar y estar detrás de un piloto hay que estar todo el día tirándole la camisa para explicarle qué tiene que hacer dónde tiene que ir entonces Fernando acuñó una frase que si un día estás con con Bradley y se lo dices le dices Bradley ¿qué cojones quieres? entonces Fernando acuñó esa frase y yo creo que es de las pocas frases sabe en español sabe en español y la sabe perfectamente y te la dice con vamos la jota la pronuncia perfectamente es decir que porque en cuanto lo veía venir le soltaba esa frase y claro a ver se la decía pues cariñosamente algunas veces menos pero es una frase que que le ha acompañado a Bradley y yo a veces cuando le mando algún whatsapp se la pongo sabe le ha acompañado desde toda su carrera deportiva y cada vez que le ve Fernando se lo dice es decir que 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 bueno pues son yo los veo mira dos triunfadores cada uno en lo suyo pero los dos han los dos han triunfado estaba pensando ahora con Bradley también puede estar ahí muy cerca Luca Colayani con los cinco títulos que tuvo Michael en Ferrari ¿no? pero no lo supera los siete de Bradley pero claro se queda se queda con los de con los de Michael porque con cinco bueno pues con cinco ahora mismo en en Mercedes hay hay mucha gente que tiene cinco es decir que los de Mercedes están ahí hay un mecánico de 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 Red Bull que también tiene unos cuantos porque tiene los de Betel y antes estaba en Renault entonces también está por los seis y otro amigo de Fernando lo que pasa que él se fue en 2000 al acabar 2003 Paul Monaghan que sabes que está de ingeniero en en Red Bull bueno pues se ha tenido que conformar con los de con los de Betel porque justo dejó a dejó de trabajar en Renault pues cuando Fernando en 2004 cuando ya Fernando pues en 2005 ganó su primer título y ya no estaba trabajando ya no estaba trabajando en Renault pero Bradley es el el que tiene siete títulos y que ha trabajado cerca y estrechamente con los campeones yo creo que es el el líder de la cuestión absolutamente totalmente de acuerdo José María bueno y vamos a otro piloto español pero el link sigue siendo aquí Fernando Alonso nos compartiste esta foto especial para ti donde está un Carlos Sainz muy jovencito sí a ver esa foto es de diciembre de 2004 y eso es en el karting del padre de Carlos Sainz que tiene una pista de karts tiene dos ahí aquí en Madrid entonces se hacen eventos y Fernando fue a un evento y Carlito se quedó sin ir a clase porque le había conocido ya en el gran premio de España pero era aquel conocimiento que muchas veces tenemos en los grandes premios de hola y adiós porque el piloto tiene que ir a lo suyo entonces bueno pues yo les hice la foto y luego la imprimí y me la llevé para que Fernando se la dedicara que es la que es la firma que está grande ahí a la parte derecha pues eso que le pone para mi amigo Carlos con afecto Fernando Alonso luego se la di la foto a Carlos pero antes de dársela hice una foto de la foto porque dije bueno esto esta foto promete entonces como la foto prometía pues dije voy a hacerle una foto a la foto con la dedicatoria y hace unos pocos años pues me llevé la foto a un gran premio y me la dedicaron los dos ya como pilotos de Fórmula 1 pues me la dedicaron los dos a mí es decir que es una foto que le tengo mucho cariño también por eso porque hay dos generaciones de pilotos españoles y bueno pues tener esa foto con esa dedicatoria y la historia que tiene la foto pues me llena de satisfacción y le tengo mucho cariño y luego las otras es el debut de Carlos abajo del debut de Carlos con que era en la Fórmula BMW el debut en circuitos después del karting fue su debut en circuitos en Malasia en 2010 que subió al podio también y ahí estamos con con el trofeo porque yo eso de los trofeos y los pilotos pues los pilotos con los que tengo mucha relación pues me gusta y en la otra foto está Carlos cuando viene de cuando llega del podio pues está recibiendo su madre sus hermanas que están ahí detrás porque la familia de Carlos a ver Carlos padre pues todos sabemos lo que ha sido que ahora es el mejor piloto del mundo de rallies votado por la audiencia y a mí me gustaría que saliera eso también en Fórmula 1 para ver si Fernando que tiene dos títulos como Carlos también está en el top 3 o en el ranking en el número 1 como mejor piloto del mundo aunque no tenga los títulos que tienes porque Ayrton también le consideramos como una gloria y tiene solo 3 y Carlos le han considerado como el mejor y solo tiene 2 entonces ahí está la familia de Carlos que ha vivido bueno pues desde 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 Carlos padre todos han vivido el automovilismo y y y y lo siguen viviendo como una familia pasa un poco lo mismo que que con Correa que que colombiano o el ecuatoriano que que tuvo aquel accidente de spa que también toda la familia vive la en este caso es la pasión del hijo aquí es la pasión del padre y del hijo la vive toda la familia y eso es lo mejor que te puede pasar aquí esto es en Hungría y está bueno pues eso está toda la familia de falta la hermana que no sé por dónde estaba un poco trasto y estaba por ahí que que no se puso para la foto pero son familias que viven la pasión del automovilismo Juan Carlos en su época también corrió en rallies en en Ecuador y y bueno pues también hizo sus pinitos de piloto pero son familias que viven la pasión del piloto en este caso la del padre como aficionado y la del hijo que yo creo que llegará la fórmula 1 después que pase su andadura esta nunca mejor dicho lo de su andadura un poco a la pata coja todavía que ya se va recuperando pero estas familias que viven el automovilismo de esta manera para mí tienen todo el reconocimiento y todo el cariño y la de Fernando le pasó lo mismo el padre lo llevaba a las carreras el padre fue el que ha hecho el museo la insistencia del padre ha sido la que ha creado el museo de Fernando Alonso es decir cuando estas cosas se viven en familia y que toda la familia te va arropando es difícil que el piloto no llegue porque se siente arropado se siente querido nunca está solo y eso es muy importante sobre todo para los pilotos cuando empiezan y son jóvenes que todavía tienen un carácter que está por moldearse ese arropamiento que les da muchos dicen es que va con amigos va con el séquito pues para mí el mejor séquito es la familia porque son los que te van a llevar por el buen camino eso lo vemos mucho en futbolistas que a veces futbolistas están ahí el de Embele el del Barcelona está con los amigotes y tal y yo no sigo el fútbol como aficionado pero por lo que leo que no son a veces las mejores compañías pero si la familia te acompaña yo me acuerdo que este año pasado en 2019 cuando Juanma estuvo en los primeros entrenamientos de Jerez yo estuve con él estuve bueno pues ayudándole en lo que podía un poco como con Fernando también no sé haciéndole de amigo de padre y de sostenerle el bote del agua ¿sabes? del bote de la bebida y lo primero que le dije a su padre cuando me dijo oye ¿qué tal? ¿lo ves esa integración? porque ya había estado en la fórmula en la fórmula 3 en la GP3 entonces la GP3 y luego el salto este ya a la a la F2 ya es un salto cualitativo importante y el verse el piloto solo con esa edad es complicado entonces en vez de que vengan amigos que tú sabes que muchos vienen amigos a no ser que sean amigos responsables serios serios es decir que no sean amigos para ir de juerga sino amigos de verdad para cuidarte la familia es el mejor amigo que te puede ayudar y que puede acompañarte yo eso se lo transmití a Juan Carlos y de hecho Juan Carlos luego empezó a venir a las carreras y tomó esa responsabilidad que el que mejor la puede tomar en un chico de esta edad es el padre es el que mejor le va a aconsejar el que mejor va a estar con él y las carreras que puede venir la mamá y los hermanos es decir sobre todo a los que vienen de América Latina que están aquí en un entorno pues que les es ajeno los que vienen a España pues tienen un entorno y hay el idioma y la afinidad que tenemos es menos complicado que por ejemplo el caso de Checo Pérez a Checo Antonio que lo tuviste aquel otro día lo mandó a Alemania que es que además no lo mandó a España que lo mandó a Alemania con Kaufman allá lo mandó y estaba viviendo encima de un en una habitación encima de un par entonces claro las circunstancias son muy 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 diferentes por eso también el mérito de Checo de no haberse desviado ni un milímetro de lo que era su trayectoria deportiva tiene un mérito enorme 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 el que en aquella época no había ese contacto que puedes mantener con la familia y con tus seres queridos cosa que ahora pues así como ahora estábamos hablando aquí nosotros ellos lo pueden tener cada día con la familia con amigos más próximos pero para mí las familias que arropan a su piloto se merecen que ese piloto llegue arriba porque la satisfacción de todos en general el que todos han contribuido a hacer que ese piloto llegue a ser algo grande en el automovilismo que puede ser Fórmula 1 o puede no ser Fórmula 1 que no hay que cerrarse si no hay Fórmula 1 ya no me vale hay mil especialidades en las que puedes hacer carrera deportiva mira Juan Pablo Juan Pablo estuvo en la Fórmula 1 llegó un momento en que ya no le aportaba cosas tenía que tenía que ceder más parcelas de las que él estaba dispuesto a ceder y dijo oye me voy de la Fórmula 1 no pasa nada hago carrera en otra especialidad como es ir a Estados Unidos y ha hecho carrera una carrera muy brillante y el que no está en la Fórmula 1 puede estar en otras categorías en España por ejemplo tenemos a Antonio García un último amigo que fue el que llevó a Campos a Fernando y Antonio pues dejó la Fórmula 3000 y ha estado haciendo carrera es piloto profesional de Chevrolet desde hace muchísimos años y ahí está Oriol Servian la Indy es decir que en nuestro país aquí en España tenemos muchos ejemplos de pilotos y también tenemos ejemplos de otros pilotos que no han llegado arriba y se han retirado es decir que se han retirado muy jóvenes ahí en la foto esa pues tienes fíjate tienes un Kimi que parece un niño ahí está Juan Pablo está Fernando y está Bernoldi es decir que sigan en Fórmula 1 pues ahí tienes que Kimi está a 10 carreras tiene de superar a Barrichello que el otro día cuando le felicité por su cumpleaños a Barrichello le dije ya parece que has hecho a propósito para que no empiece el campeonato para Kimi a ver si se aburre y se retira y no bate tu récord está a 10 carreras entonces si hay 9 pues veremos a ver si el año que viene logra batir las 326 de Ruben pero Kimi es ahora mismo el único jabato bueno tuvo esa esos deslices ahí en el Mundial de Rallys que conociendo como es él se lo pasó genial ahí seguro que vamos disfrutó dando volquetones con los Citroën y pero bueno pero disfrutó a su manera y ahora lo tienes en la Fórmula 1 y sigue haciéndolo muy bien yo por eso cuando antes hablábamos del regreso de Alonso no es como la Fórmula 1 de los Sena y compañía que la forma física era había que estar en una muy buena forma física para aguantar y ya ves que subían al podio y unos se caían y otros no podían levantar el trofeo es decir que ahora la forma física en la Fórmula 1 tú los ves que se bajan se limpian un poco la frente y no les hace falta nada más para estar como estamos tú y ahora por eso yo creo que Fernando aún si volviera y volviera un equipo capaz de hacer cosas podía hacer cosas interesantes y bueno pues él también su aspiración era el poder volver el año que viene con otros coches más equilibrados en cuanto a prestaciones unos y otros y poder marcar un poquito la diferencia pero también se va a encontrar con una generación Verstappen Leclerc Carlos Sainz que ya es otra cosa es decir yendo tan a la milésima milésima estos jóvenes talentos de ahora pueden aportar sobre todo en calificación luego en carrera la visión de la carrera ahora Verstappen ya tiene mucha experiencia Carlos lo demostró en las dos últimas carreras del año pasado que ya está listo para estar en un equipo grande y poder ganar es decir que Leclerc que no hace falta decir nada de él a Checo ahora si le dieras un coche ganador estaría ahí estaría ahí ganando carreras es decir que su experiencia la puede le puede hacer hacer carreras muy buenas en cuanto a velocidad pura y dura pues se va a ver superado por estos jóvenes talentos que hay ahora pero sería para mí ya te digo de esos cuatro ver a dos el año que viene ahí metidos en un coche a los dos veteranos sería algo totalmente José María totalmente sería muy bueno el regreso de Fernando porque además tiene una afición inmensa una gran experiencia y si hacemos una encuesta pues ganaría de lejos porque muchos lo quieren ver ahí en el campeonato mundial de Fórmula 1 de vuelta quiero hacerte un comentario que hablabas ahora de los pilotos y las familias y algo que me gustó desde el momento en que llegué a Fórmula 1 y te vi fue esa familiaridad esa conexión sobre todo con los pilotos latinoamericanos con Pastor con Checo con Esteban siempre has estado ahí con ellos apoyándolos con Scuderia Telmex lógicamente con todo el proyecto de Carlos Slim Domit ¿qué tan importante es Latinoamérica para ti? a ver para mí tiene mucha importancia en primer lugar compartimos un 90% de cosas geográficamente lo que no compartimos ese calorcito y ese buen tiempo que tenéis por ahí aquí tenemos que ir a buscarlo al sur de España y lo que te digo a ver compartes mucho porque es un poco la misma filosofía de vida la misma cultura la misma religión es decir compartes tantas cosas que para un alemán lo lógico es ir a estar con sus pilotos alemanes para un inglés son los ingleses y para un español pues hasta hace no mucho pues bueno hasta que no llegó Fernando hemos tenido la época de Villota luego hemos tenido 10 años sin nada hasta que llegaron Mart, Diene y Pedro de la Rosa y luego tuvimos otros 10 años hasta que de Campos a Pedro y Mart y de ellos a Fernando Alonso ha habido décadas en las que no ha habido nadie entonces cuando llegaba alguien de habla hispana o brasileño o portugués era se te abría como el cielo y luego ya con el aluvión que hemos tenido de pilotos latinos pues compartes tantas cosas que es la lógica te lleva a estar con ellos ¿sabes? entonces es un poco que compartes compartes les das cariño compartes su cariño compartes muchas cosas por ejemplo Esteban Gutiérrez también era otro piloto que estaba siempre muy arropado por su mamá y su papá es decir que compartes tantas cosas con Tatiana Calderón que Tatiana vive aquí en Madrid pero compartes tantas cosas con Paula con Diego es decir con los amigos de Fox con Juan con Felipe con todos con Uli es decir que compartes tantas cosas con un señor que le tengo bueno no sé si le tengo aprecio a veces me pone me saca de los nervios porque se llama Enrique Bonilla Enri Bonilla es decir que compartimos tantas cosas pues que nos hace a los periodistas estar sentados en la sala de trenza juntos y cuando vas a tomarte un café pues buscas el hablar en tu idioma y estar con de alguna manera con con tu gente y si puedes apoyarles mediáticamente o puedes apoyarles como sea pues ahí estás dando dando todo con Juan Pablo cuando llegó a que Juan Pablo vivía aquí en Madrid también es decir con Connie y su mujer que ellos vivían aquí en Madrid que tienes unas afinidades que no vas a tener nunca con un alemán con un alemán puedes tener cierta amistad o puedes ser muy correcto tú sabes que tengo muchos amigos alemanes pero yo no sé alemán ellos no saben español tenemos que buscar un un idioma intermedio que puede ser el francés o el inglés y entonces pues es otra es otra es otra cosa y hablando alemanes mira con Michael sí por eso esto veo que estás ahí al quite como diría un aficionado a los todos y bueno pues pues lo que te digo que puedes estar con ellos y tener una cena y llevarte bien pero que no esa relación tan estrecha y lo mismo pasa con con los otros periodistas de otros idiomas tampoco pueden tener una relación tan estrecha como como la podemos tener los latinos con nuestros pilotos es algo que que si antes te comentaba que Lemis Martins fue acompañando a Fittipaldi fue acompañando a Emerson que para Emerson también el tener un periodista brasileño con él también le daba una seguridad entonces es algo lógico normal y creo que de alguna manera nos apoyamos unos en otros y cuando tienes necesidad de una entrevista pues te la va a hacer más fácil Checo Pérez o su padre como lo has tenido aquí que si vas a hablar con el padre de Vettel por decirte de alguna manera entonces bueno pues son cosas que fluyen naturalmente entre gente de dos culturas similares bueno y mira esta foto con el rey Juan Carlos ahí estoy con el ahora rey emérito con el rey Juan Carlos para mí es el rey Juan Carlos lo del emérito es un un apellido que le han puesto porque no puede haber dos reyes entonces yo le tengo mucho aprecio le tengo mucho respeto porque es siempre está donde hay deportistas españoles lo puedes ver con Rafa Nadal con el golf en el yo que sé en cualquier deporte en el fútbol siempre está yo creo que para una nación que el máximo representante de la nación esté apoyando al piloto apoyando al tenista o apoyando al futbolista yo creo que eso es algo que el deportista en sí se siente orgulloso es decir que el presidente de tu país esté donde estás tú que puedes ganar o no ganar es decir que ha estado con Fernando y Fernando estaba en McLaren y ya sabía que no iba a ganar es decir que no va buscando la foto del podio porque aquí va a ser este campeón de algo está apoyándole y además el rey Juan Carlos ha estado siempre desde el año 81 le hice yo la primera foto en el automovilismo y en la Fórmula 1 quiero decirte que no es que diga ahora porque la gente dice míralo ahora como Alonso ha ganado no este señor estaba ya en la Fórmula 1 cuando se corría en el Jarama es decir que no es que haya aparecido para hacerse la foto con Fernando Alonso ahora que Fernando es campeón o cuando tenía avisos de ser campeón lleva desde los años 80 desde el inicio del 80 del 81 lo tienes ahí entregando trofeos es decir y acompañando a los deportistas españoles cuando ha podido es decir que para mí merece le tengo mucho cariño mucho respeto y bueno yo creo que es algo también salvando las distancias que es algo recíproco y que bueno pues que tenemos nuestras pequeñas conversaciones cuando viene a la Fórmula 1 y ya te digo que le tengo muchísimo cariño muy bien Antonio Pérez Garibay nos decía que eras familiar de él a ver no soy familiar pero es un poco lo que hablábamos antes nos queremos mucho ¿entiendes? y a ver y yo he estado con Checo desde pues eso en 2008 cuando corrió en China que hoy te he mandado unas fotos que no sé si las has llegado a ver cuando corrió en China la GP2 asiática que coincidía con el gran premio de Fórmula 1 pues ahí descubrí yo aquel chaval que fíjate ya hace 12 años aquel chaval que mexicano que se había labrado su futuro pero se le habría labrado pero bien a base de sufrimiento y de trabajo y bueno pues con Checo me acuerdo que antes de su debut con Sauber la víspera de su debut con Sauber estuvimos con Giselle que Giselle lo conoció entonces nuestra amiga Giselle de Televisa lo descubrió allá a su piloto y lo descubrió que nos fuimos a correr en kart a la pista de Adrián Valles que no está cerca de Valencia que luego la presentación de Sauber fue en Valencia y allá lo descubrió Giselle que en aquella época no tenía los derechos y para hacer una entrevista con Checo pues se vino se vino allá al karting también corrió no voy a decir dónde terminó pero también también estuvo corriendo y hizo su trabajo fue su primer trabajo en la Fórmula 1 llamémoslo así y hizo un gran trabajo y también Giselle es una chica que siempre le he querido mucho y le tengo mucho cariño como ahora a Noemí y no por ser mujer que lo mismo pasa con todos los periodistas así latinos que llegó a un mundo que desconocía y lo primero que hizo fue tratar de aprender no llegar como hay alguna gente que llega que dice bueno aquí llego yo que ya sé más que nadie y esos son además son los que más meten la pata sino que llegó con ganas de aprender dijo oye mira yo de esto no sé nada y ya la ves que ha hecho carrera es decir que yo le enseñé un poco y ella ha hecho carrera en esto ha tenido altibajos dependiendo de las televisiones son más complicadas porque depende del tema derechos y otras cosas pero ha hecho carrera y ha triunfado en lo suyo y ha triunfado en la Fórmula 1 pues como como han ido triunfando en la última ha sido Noemí en el caso de de España ahora Latinoamérica tiene no tiene chicas ahí en en la redacción volante que tiene montada que están Diego Juan Uli y Felipe habitualmente y y nuestro amigo inglés que también también está por ahí que les viene también muy bien pero que por ejemplo Noe ahora mismo pues ha triunfado también está triunfando son gente que llega desde la que llega desde la humildad Felipe ya ha venido con muchos años de bagaje ya en Fórmula 1 la época de Berni luego hizo rallies la organización de carreras importantes en Argentina organización de Gran Primera Argentina en su última época es decir que ha traído un bagaje importante pero todos los que han llegado después si llegas con esa humildad con la que yo llegué lo mismo aquí llego yo muy aficionado me he empapado de todo entonces era más complicado y aquí llego pongo los pies en un pado la primera vez profesionalmente las otras que te has colado pues bueno te has colado y has disfrutado del momento y llegas ahí y dices bueno ya estoy aquí y ahora qué sé yo de esto pues una vez que pones el pie a tierra dices yo pensaba que sabía y no sé nada ahora se puede saber más por toda porque es una cosa más accesible pero para hacerlo profesionalmente y hacerlo bien tienes que llegar desde la humildad que es como me dijeron el otro día una frase muy bien dicha que no te puedo decir no os puedo decir quién quién me la dijo pero la Fórmula 1 tiene que reinventarse desde la humildad pues todo el que llega humildemente a un sitio lo normal es que triunfe si llegas muy altanero y muy que yo lo sé todo lo normal es que fracase y si ves ahí los grandes personajes y grandes deportistas y grandes empresarios dices si este empezó de botones y ahora tiene una cadena de hoteles pues efectivamente así es empiezas desde abajo y vas progresando y al final ese esfuerzo por ejemplo como a Checo ese esfuerzo te hace que perdures y como a Fernando ese esfuerzo que le costó que en sus inicios tuvo pocos apoyos y sabía que si no iba ganando campeonato a campeonato lo iba a tener complicado para intentar llegar a la Fórmula 1 pues si no arrancas desde esa humildad es complicado que llegues a ser alguien importante en tu profesión ya te digo seas empresario piloto de acuerdo José María absolutamente tienes por aquí una pregunta que ya habías contestado pero vamos a rodar las imágenes mientras te voy dando otro saludo te preguntaban sobre tu momento más impactante capturado en una cámara entonces voy aquí dejar rodando el accidente de Rubens Barichello en el gran premio de Imola esto fue el sábado en las prácticas allí José María pudo capturar esta secuencia esto es para nuestro amigo Enrique Souza Sterling que te dice también que gracias por esta entrevista que mola mogollón es un colombiano que está en España un gran amigo esta mañana precisamente he estado con un colombiano con Jonathan he estado esta mañana y me decía yo seguía mucho la Fórmula 1 por Montoya él la seguía por Montoya Alonso pues que coincidieron ahí que cuando Montoya ganó en Brasil Fernando obtuvo el título y yo la seguía mucho lo que pasa que después con las televisiones de pago pues ya la cosa se ha complicado y ahora ya ya la sigo menos pero volviendo un poco al tema de las fotos y el accidente obviamente las fotos impactantes a ver suelen ser accidentes y hay dos también antes los comentaba los dos de Bélgica el de Fernando que me llevé un buen susto lo que pasa que a los 10 segundos Fernando ya se estaba bajando del coche cuando con el Ferrari cuando casi le vuela la cabeza a Grosjean y el de Leclerc también aquel fue impactante pero a ver ya lo ves que va más protegido y que enseguida ya ves que no ha pasado nada y que me dices el de Fernando en Australia con Esteban Gutiérrez ese es el de Australia con Esteban no lo hice yo hice las fotos pero a posteriori ya no la foto del instante y el de Spa el de Bélgica ese sí que estaba ya en la salida cuando le pasa a Grosjean que vamos que si hubiese no hubiese llevado casco se hubiese quedado como más o menos como el frontal de Henry Bonilla sí le hubiese cortado el pelo con la rueda entonces ya te digo pero al que más cariño le tengo es el de Rubens por eso porque era una época complicada porque los pilotos podían hacer muchísimo daño porque fue muy espectacular y porque salió vamos a decir prácticamente ileso sin ningún problema afortunadamente bueno otro saludo muy especial gente del PADOC de hace muchos años está por aquí Gonzalo Mejía asistente personal de Juan Pablo Montoya te dice saludos José María qué gusto volverte a oír a ver mira yo a la familia Mejía les tengo mucho cariño como bien saben todos y una de las cosas que he oído muchas veces y él lo sabe porque yo tengo en la época eran los cedes con la narración de sus carreras de Germán no te está saludando bueno es un tocadio te saluda Gonzalo pero obviamente tenemos a Germán y a Diego aprovechando Mejía me he trasladado a Germán que es un poco para la pasión con la que vivís los colombianos y habéis vivido el ciclismo y vivís el automovilismo y habéis vivido todos los deportes en los que tenéis deportistas involucrados y te decía lo de Germán porque lo que he oído muchas veces es la narración de Germán las últimas vueltas del gran premio de Mónaco cuando ganó Juan Pablo Montoya es decir yo tengo todas sus carreras que él tuvo a bien dármelas en cedes pero la carrera esa de Mónaco para mí es un hito en la radio pero además de verdad los argentinos en la época Reutemann era tan bien y aquello mucho peor porque ni podían ver la carrera pero los colombianos por ejemplo lo tenéis eso mucho en el ciclismo que tú puedes tener un narrador de ciclismo colombiano si hay un colombiano disputando el tour aunque se le haya ido la señal puede estar la hora y media de que hubiese tenido señal puede estar narrando la carrera sin ver nada y el que está allá y el que está en Colombia lo está viviendo como si estuviera subiendo Oye y lo hacían en la época lo hacían en la época se sentaban en algún restaurante pedían la señal y diciendo cosas que no estaban pasando pero sí es verdad es verdad y encadenándolo con Germán tremendo trabajo pero esa esa transmisión ¿sabes? esa transmisión eso es importante y antes lo que te hablaba antes de los acompañantes de los pilotos tienen una importancia vamos fundamental en que ese piloto salga adelante o no salga adelante por ejemplo ahora Carlos su padre va a bastantes carreras pero ahí está Carlos Oñoro que es primo suyo y que está con él y por ejemplo Checo ha tenido ha cambiado bastante porque ha estado Adrián Fernández ha estado estuvo Eduardo Jaume Sallares José María sí Sallares que fue el primero ha tenido muchos pero ahora yo creo que ha encontrado una estabilidad con Luis que a Luis lo tenía trabajando en la web y lo tenía ahí pero que Luis le está dando un rendimiento súper importante pero ya te digo que el acompañamiento del piloto es básico yo por eso a Checo en ese aspecto lo tengo que poner como líder como líder porque no ha tenido ese acompañamiento ha estado en un medio entre comillas hostil como puede ser Alemania sobre todo por el idioma es decir que a mí me llevan a Alemania con su edad para que esté ahí corriendo con un equipo alemán viviendo encima de un bar y me entra una depresión que es que me quiero ir a casa que también fue la depresión que no sé si os lo contó Antonio fue la depresión que le entró a él también lo que pasa que ahí su padre se mantuvo firme porque su mamá le decía ay bueno pues que vuelva el chico que vuelva el chico y el chico estaba ya como loco como loco que quería volver pero ahí Antonio también tuvo mucho que ver y mucho mérito para que Checo se mantuviera ahí se mantuviera firme y llegara a ser lo que es por eso te digo que la familia tiene tanta importancia en el caso de Checo en el caso de Fernando en el caso de Juanma en el caso de Emerson la familia es el principal apoyo a ver la de Vettel también es decir que tú los ves que a los que están bien arropados y bien acompañados es complicado que no triunfe y también la de Juan Pablo tú sabes que el papá ahí estaba también con él y luego cuando iba Connie es decir que ese apoyo es fundamental desde mi punto de vista por eso ahí Gonzalo pues también ha tenido su trabajito aunque con el apellido me he ido al recuerdo de Germán que ya sabía que me estaba yendo al recuerdo de Germán pero es que no me quería olvidar de citar a Germán y sus narraciones de la Fórmula 1 porque yo las narraciones de la Indie o de la Nascar esas no las he podido vivir desafortunadamente pero las narraciones de la Fórmula 1 que sí las viví ahí y que él tuvo el honor el honor lo tuve yo de recibir esos CDs pues ya te digo que es un un momento cumbre en la en la radiodifusión de la Fórmula 1 sin duda y aprovechamos también para enviarle un gran saludo a Germán un gran colega un gran amigo lo mismo a Diego y te dice Gonzalo Mejía te está preguntando si te si acuerdas de Nicky con aquel Opel Playboy de Fórmula 1 del 74 te escribe por acá ¿de Playboy o de del Penthouse? no lo escribió tal cual el Opel Playboy el del Opel Playboy la verdad que no ¿para qué te voy a decir que sí? si es que no lo que sí me acuerdo es del Penthouse de 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 Fórmula 1 debes estar confundido de marca del Opel Playboy sí a ver no no me suena haberlo visto pero ahora mismo te voy a decir que sí si es que no pues te diré que no ok bueno también un gran saludo a Gonzalo Mejía ha estado apoyándonos fuertemente acá también en los videos con grandes personajes y un trabajo increíble que hizo con Juan Pablo Montoya en su época de la CART de Fórmula 1 de NASCAR para él un gran abrazo y hablabas hace un momento de Luis Aguirre y también se reporta dice saludos a mi mejor amigo en el paddock José María Rubio mándale un gran abrazo mi estimado Henry Bonilla bueno eso eso lo ha debido decir después de oír no 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 doy fe que escribió antes y no es que me tocó parar el saludo no 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 pero estaba muy presente acá un tipazo además de verdad de verdad sabe que Luis que lo está haciendo genial y que es un apoyo y un soporte que tiene Checo que yo creo que a día de hoy Checo no podría prescindir de Luis de ninguna manera sin duda sin duda un gran amigo un gran colega siempre está dispuesto a ayudarnos y bueno en los próximos días podemos tener alguien muy cercano al círculo de Checo que es Xavi Martos vamos a ver si si podemos tenerlo la próxima semana entonces eso va respaldando todo lo que acabas de decir de la familia de ese círculo de personas que estén ahí muy conectadas y Xavi también es otro otro gran personaje en el paddock a ver yo con yo con Xavi nos reímos mucho le criticamos su calidad de catalán pero nos reímos mucho nos reímos y Checo el primero Checo el primero que está ahí con el teléfono haciéndole bromas te manda cosas oye cuando venga Xavi vamos a decirle que no sé qué le tomamos el pelo que es muy agarrado que es muy cacaño que bueno pues además eso es cierto eso va en la idiosincrasia catalana así que tampoco estamos descubriendo nada pero que nos reímos mucho con él y de verdad que la familia Pérez también ha encontrado un apoyo muy importante sin el que hoy en día fíjate tú sin el que hoy en día sería complicado el que un piloto llegue a estar en el en el top de su profesión sin tener un buen fisio pero no solo un buen fisio un buen consejero un buen nutricionista una persona que que sabe sacar físicamente lo mejor del piloto lo mejor del amigo y lo mejor del deportista ¿sabes? es decir y y Xavi ahora mismo ha sacado un libro en el que explica todas esas vivencias que yo creo que todos los que se dediquen a la preparación física de deportistas no ya solo de pilotos sino de cualquier deporte ciclistas o de cualquier deporte ahí tendrían mucho que tendrán mucho que aprender porque es un todas sus vivencias con deportistas de máximo rendimiento los está aplicando a a en checo y también hay una una generación de cartistas de niños jóvenes que ahora mismo me acuerdo de Gesé por ejemplo que es mexicano que lo lleva a Toño Pérez que también está empezando a trabajar nos habló sobre él sí ese carrasquero sí exactamente que el tema es que como empiezan tan pronto hay tanta prisa por llegar pues la preparación tiene que empezar antes antes igual la preparación empezaba con 20 años y ahora tiene que empezar con 12-13 es decir que yo yo la verdad que esas prisas por llegar tampoco sé si son buenas o malas porque tú llegas y una vez que llegas al top y ahora y ahora a dónde voy es decir con 25 años te puedes estar planteando a ver a dónde vas a ir cuando antes los pilotos estaban llegando con 23-24 mucho más maduros estaban llegando pero Xavi ha sabido adaptarse también a eso de de la juventud a esa a esa a esa premura en llegar y claro para llegar tienes que estar bien preparado y Xavi también está orientando a muchos niños para que si quieren llegar a algo pues que lleguen de la mejor manera posible es decir que bueno pues que ahí ya verás tú las historias que te cuenta y tienes que tirarle un poco de la lengua y que te cuente historias así que no es lo que que no es lo que podamos contar porque todas estas historias estas vivencias no las puedes contar en no sé en una revista las puedes contar en un libro pero yo creo que estas estas cosas escuchadas y el tono en el que lo dice el que habla o como lo recibe el que está escuchando yo creo que tiene un valor añadido que ni en un libro porque a veces hay frases que las dices y depende como las digas tienen un encaje u otro entonces yo creo que estas charlas vienen bien porque más que en una entrevista es una charla entre amigos para amigos yo creo que eso es la virtud que tiene Henry que trae amigos para que hablemos entre amigos y para amigos que sois todos los seguidores que estáis por ahí así es José María muchas gracias de verdad un orgullo tenerte aquí con nosotros en esta noche para ti en España esta tarde en Latinoamérica ha sido muy placentero escuchar todo el recorrido que has tenido en la Fórmula 1 y que vas a seguir teniendo lógicamente tantas historias estar tan cerca de tantos personajes como Ayrton como Michael como Fernando en fin una cantidad de grandes grandes pilotos Checo Pastor Esteban en fin nos acaban aquí los dedos de las manos para contar todos los grandes pilotos y grandes amigos que has tenido por tu carrera como periodista y fotógrafo ¿sabes a quién me gustaría que llegaran a hacer algo importante? Viendo la pasión con lo que vive Juan Pablo la carrera de su chico me gustaría que ver cómo actúa Juan Pablo ver cómo actúa si su chico está en un equipo de Fórmula 1 ver al padre Montoya cómo se desenvuelve en un ambiente que él conoce bien apoyando y arropando a su hijo yo creo que esa es una yo creo que él mismo yo creo que él mismo también seguro que lo ha pensado dirá oye cómo me desenvolveré yo ahí que sé cómo funciona que sé cómo son todos que para defender porque ya sabemos que ahí tienes que entrar también a defender a tu vástago para defender a mi chico cómo voy a entrar yo en la Fórmula 1 conociendo también el carácter de Juan Pablo es decir que ahí yo creo que hay un ejercicio que me gustaría conocer mira y será muy interesante José María tuvimos a Sebastián Montoya hace dos semanas y lo primero que nos dijo fue mi papá me tiene como un régimen militar se olvida por completo que soy su hijo y me exige de una forma que junto con mi mamá estoy en el colegio y si no logro la nota que es me quitan una hora de entrenamiento piérdame lo que me pierda entonces concuerdo contigo será un proceso muy interesante de ver en el futuro ya que Juan Pablo lo vivió pero esos padres duros han sido también la base de los hijos y te hablo Toño por edades te hablo Toño te hablo José Luis el padre de Fernando Carlos padre con Carlos hijo no te puedes hacer idea pero de verdad es exigente y cuanto más joven era Carlos más exigente era y ahora mismo por ejemplo esta tarde estaba hablando con Juan Carlos Correa el hijo tú bien sabes cómo está con su pierna derecha está ahora mismo las carreras que corre las carreras que corre en sim racing en internet en los eSports las corre solo con la pierna izquierda acelera y frena con la pierna izquierda porque con la derecha todavía lleva el aparato ese redondo que le va sujetando la pierna que ha empezado a andar mal pero ha empezado a andar algo después de aquel terrible accidente que tuvo en Spa y él a veces dice ah y tal acelera y frena con el pie izquierdo con lo cual no es porque el pie izquierdo los kartistas o los pilotos modernos lo usan para frenar pero él acelera y frena con el izquierdo y el padre está ahí está ahí ahora en estos días de pandemia que están ahí los cinco en casa sin salir en Miami está ahí apretándole y haciéndole que se esfuerce y que estudie y que y que trabaje y como yo le digo tiene la suerte de que los otros pilotos se han tomado por lo menos ya llevan medio año de descanso es decir que el año que viene yo creo que los va a poder atrapar deportivo solamente porque con la pandemia y el virus pues ha hecho que las cosas no se inicien como ya debían haberse iniciado entonces Juanma va a tener esa oportunidad creo yo el año que viene de que se va a poder subir a un coche y los va a pillar todavía un poco un poco desentrenados pero ya te digo que los padres tienen una importancia fundamental yo mira una para terminar una anécdota de Carlos de Carlos padre y Carlos hijo en Singapur Carlos terminó en el podio creo que hizo tercero en Singapur en la fórmula BMW 2010 y cuando se bajó del podio hicimos la foto correspondiente con la copa pero le veías que tanto en el podio como abajo estaba triste el chico estaba triste digo venga Carlitos alegra la cara y me dice ya verás la bronca que me va a echar mi padre por haber sido tercero cuando podía haber ganado porque tuvo un fallito en la salida se quedó un poco más atrás bueno que podía haber terminado segundo o primero ya verás la bronca que me va a echar íbamos caminando hacia el parking en el que hacía de Pado de la fórmula BMW y por allá venía Carlos Padre ya pegando voces por eso por eso te digo que Juan Pablo con su chico que ya vi que lo tenías por aquí el otro día o Toño con el suyo y José Luis con el suyo han sido tan exigentes que al tener esa exigencia en casa los han llevado tan apretados y en el caso de de Montoya más todavía y en el caso de Carlos muchísimo más porque han sido pilotos de élite y tienen que estar ahí en el caso de Toño no ha sido de tanta élite pero también quería que llegara y en el caso de José Luis José Luis le empujó pues porque veía que al chico le gustaba que tenía dotes y había que sacarlo adelante pero ya te digo que el padre el padre Montoya tiene que ser un verdadero espectáculo en el paddock con su hijo corriendo en un Ferrari yo vamos pagaría lo que fuera por estar allá sería fenomenal que Dios nos dé vida y licencia para poder ver ese momento si llega a darse y sobre todo mi querido José María que nos permita seguir compartiendo juntos en los paddocks de Fórmula 1 estas carreras estas emociones que afortunadamente pues podemos vivir desde hace ya yo llegué a Fórmula 1 en 2009 y entonces bueno ya son unos buenos años que llevo conociéndote que tengo ese gran honor pues nada un saludo un saludo a todos los seguidores de F1 Latam un gran abrazo a todos los amigos que estaréis por ahí viendo otro abrazo grande a mi amigo Bonilla y nada que ya sabéis cuando quiera el jefe en este caso Henry pues ya sabe donde me tiene excelente José María muchísimas gracias te deseamos lo mejor que pases rápido este tiempo de pandemia que te sigas cuidando al igual que tu familia y te esperamos en una próxima oportunidad muchísimas gracias por estar con nosotros aquí estoy a vuestra disposición muchas gracias bueno amigos fue José María Rubio fotógrafo periodista 626 grandes premios de Fórmula 1 tuvimos un momento increíble con este gran personaje gran colega gran amigo los invitamos para que nos sigan en la próxima transmisión será el próximo martes la próxima semana ya les estaremos anunciando quién estará con nosotros mientras tanto los invitamos a que sigan visitando autosf1latam.com seguirnos en nuestras redes sociales y también autosf1latam el portal del sector automotor para Colombia y Latinoamérica muchísimas gracias una feliz tarde lo que resta de tarde aquí en Latinoamérica una feliz noche para todos en Europa y nos vemos la próxima semana feliz tarde muchas gracias adiós chau